el ático de pepe el ático de pepe que tal como siempre bienvenidos a esta directa que se llama el ático de pepe soy vuestro amigo y servidor pepeforte en mi cuenta personal de youtube pepeforte youtube y hoy vamos a agotar la promesa hecha anoche este es un programa estamos en esta última onda ahora de programas que serían como dos vagones de ferrocarril dos temas o sea un tema dividido en dos el tema que tenemos hoy es machado el presidente machado el general gerardo machado y morales el quinto presidente de cuba el programa dividido en dos ayer hicimos el programa dedicado a la biografía de machado a su vida como habiendo sido mambí se hace general una vez que llega a la república en el año 1902 comienza a participar en la vida política ejecutiva de la nación e incluso a la vida de negocios le va bien y decide finalmente jugar la política en grande habiéndolo sido localmente en algunas áreas del país sobre todo en las cercanías en su área natal y termina siendo el quinto presidente de la nación y justamente como prometí ayer que el programa era estaba dedicado a ese periodo y sobre todo que teniendo en cuenta que sin duda creo que fue parte de la discusión de ayer que el presidente machado fue el que más desarrolló cuba el que más hizo cosas de corte material de desarrollo por cuba está el debate que entre él y batista un mano a mano un la utilizando un término hípico uno le gana por una cabeza por una nariz uno al otro dependiendo como se quiera mirar batista va a ser uno de los que va a ser abordados posteriormente en este programa pero como prometí ayer ayer nos dedicamos básicamente a la gran obra de machado la gran obra de machado que como sabemos el caracterizado representada sobre todo como si fuese la joya de la corona por el capitolio de la habana la carretera central que fue una obra no solamente monumental sino más capital para el desarrollo de cuba sin duda hay que reconocer que en la época la cuba republicana desde entonces hasta ahora podríamos decir sin temor a equivocarnos que una cosa es cuba antes de la carretera central y otra cosa es cuba hasta el día de hoy después de la carretera central más todo lo que hizo machado que sin duda la obra de machado es francamente inconmensurable es una obra grande pero machado comete errores sin duda no lo vamos a negar acá y esos errores más una serie de circunstancias conducen a que machado sea derrocado machado pierde ya siendo en el segundo periodo de presidente estamos hablando de los años 20 y termina saliendo del país incluso tiene que irse del país muere fuera del país muere aquí en miami muere en eeuu machado por cierto aquí tengo la fotografía de la tumba de machado machado está enterrado en el gracias directora gracias directora machado está enterrado en el cementerio uno de los cementerios más importantes que tiene la ciudad de miami que se encuentra en la calle y está el cementerio de la ocho la ocho de los treinta y tantos ahí se encuentra enterrado machado machado y su esposa bueno primero fue su viuda ambos enterrados ahí ese ese cementerio por cierto atesora por decir de alguna manera a grandes figuras de la historia de cuba ahí está enterrado también más canosa para poner un caso hay varias figuras importantes de la cuba que están enterrados ahí pero hoy el programa tal cual prometía noche para cerrar el ciclo aunque yo no dudo que machado alguna vez será abordado otra vez acá a nivel de referencia o quizás alguna cosa puntual hoy vamos a hacer el programa prometido anoche para cerrar el ciclo este tema dividido en dos capítulos hoy vamos a tocar la caída de machado según anuncia el banner es como ven dice el ático de pepe historia de cuba la caída de machado vamos a analizar exactamente por qué se produce la caída de machado cuáles son los factores imputables a la caída de machado debatible y por supuesto voy a voy a dar mi opinión quiero que como siempre a través de el a ver el teléfono que tengo por acá el teléfono que es el tres cero cinco siete siete cinco nueve seis nueve seis cuando convide las llamadas telefónicas y también a través de los comentarios ustedes en vivo quiero escuchar las opiniones de ustedes yo voy a dar mi opinión finalmente yo ayer ya di mi opinión de sobre machado y no creo que yo vaya a variar mi opinión sobre machado hoy pero teniendo en cuenta que hoy es cuando machado es defenestrado ya eso nos coloca en la perspectiva final de machado que ahí es justamente que se puede pesar o sopesar la obra y el papel o el papel de machado en la historia de cuba pero sobre todo llevar mi opinión acerca de por qué se produce la caída de machado y además e incluso y quiero escuchar también la opinión de ustedes si acaso podríamos calificar como justa o no la caída de machado naturalmente pesar los excesos por parte de su gobierno pero sobre todo analizar por qué vienen esos excesos cuál es el origen de esos excesos y hasta podríamos incluso excesos es excesos aquí hay que terminar reconociendo que al que le duele le duele que al que ha sido víctima de atropellos de lo que fuere pues al que le duele pero creo que podríamos de todas maneras calificar que como hubo excesos de ambos lados de la oposición a machado excesos que fueron tan excesivos como los excesivos excesos de machado podríamos acaso calificar un poco cuáles fueron los más intensos porque no creo que podría ser acaso no valdría la pena porque como suelo decir al que le duele le duele pero bueno por ahí va la cosa el caso es que machado sin duda este presidente que fue el quinto presidente de cuba este presidente que lo fue porque sobre todo en su primer periodo aquí no queda otra cosa que elogio según lo que vimos ayer pero ese es el tema exactamente que tenemos aquí hoy vamos a comenzar ahora aunque sea reconstruyendo un poquitito arrancando con la historia de ayer para refrescar un poco pero vamos a dejar todo lo ayer las obras todas que hizo machado eso quedó en el programa ayer quien no vio el programa de ayer pues puede regresar a él con a ese programa cuando le plazca ahora mismo incluso cuando terminemos este programa pues te vas allí lo correcto sería que vieres en orden el programa precedente al de la víspera y el programa de hoy como segunda parte para como te cuento es abonar esto el 20 de mayo al año 1925 hay que recordar que la asunción de presidencia arranca con la primera que fue la de don tomás estrada palma programa que vamos a hacer acá el día 20 de mayo del año 1902 se establece la costumbre que el día 20 de mayo es el día que se produce la la nueva presidencia el cambio de presidencia por tanto machado como quinto presidente de la república machado asume el día 20 de mayo del año 1925 el lema del programa político de machado de campaña era agua caminos escuelas también era la moralización de la vida nacional la necesidad de una transformación económica en todos los sentidos no solamente en el sistema arancelario cosa que hizo hasta la producción agrícola industrial machado decía que era indispensable aplicar las leyes y dar el ejemplo de la más absoluta honradez administrativa cosa de lo cual se podrá criticar a machado una diversidad de aspectos pero en ese en ese caso cuando fue figura ejecutiva antes y durante su presidencia no realmente yo creo que machado terminó siendo una figura intachable en cuanto al manejo del erario público y durante los primeros años el gobierno del general machado porque trae ese grado de la época de machado había sido como comentamos ayer machado había sido mambí pues durante los primeros años él de verdad que le dedicó gran atención a la realización de las obras públicas que prometió o sea machado es un presidente que no es como otros tantos eso que dice bueno estuvo prometiendo cosas en un sentido en el otro que nunca cumplió ese no es el caso de machado entre ellas bueno el embellecimiento la modernización de la habana la ampliación y el arreglo del paseo martí que es el prado pavimentación de ciudades en el caso de vía clara de camagüey y las mismas matanzas que le ayudó bueno ayer hicimos la obra de machado acá machado aquí vamos a comenzar ahora para comenzar a eslabonar los detalles que conducen a la caída machado machado ya en la parte ejecutiva genera una dinámica gubernamental de cohesión ejecutiva entre todas las fuerzas en el congreso terminó siendo conocida como escucha el nombre cooperativismo en realidad se cree que este concepto esta definición de cooperativismo fue creada por el senador wilfredo fernández que tienen muchos críticos dicen que él era muy era muy pues ha llegado a machado que también fue el que dicen que le dijo a machado machado ha comenzado tu milenio y que luego justamente preso se suicidaría en la cabaña no machado sino wilfredo fernández que había sido senador y cuando tal vez entre circunstancias políticas en el caso de que uno quiera otorgar el beneficio de la duda o dándole a machado el valor la virtud de que había dado muestras de gran talento político el caso es que a través de esta filosofía que wilfredo fernández es que le dan llamar cooperativismo sin duda machado logra juntar a unar en una sola voz en una sola dirección a los entonces tres palitos pues partidos políticos más importantes que tenía cuba encontró que es la corriente pensamiento de cuba en ese momento que era el partido liberal cuya filosofía él compartía o sea machado era liberal el conservador que era el partido de oponente y el partido popular en realidad esto se manifiesta ya ejecutivamente y de nuevo en la reelección de machado en el 28 porque viene de antes a nivel de coaliciones de coaliciones políticas que hay que hacer durante las elecciones previas porque los oponentes se dieron cuenta que era mejor aliarse a machado que evidentemente iba a ganar la elección como termina ganando me refiero a la primera la que le lleva a la presidencia en el año 25 la elección fue el día primero de noviembre del año 1994 recordemos aquí una equivalencia con la presidencia americana en la actualmente la elección de eeuu en noviembre históricamente hablando lo que muchos analistas señalan como el embrión de la crisis de machado lo que culmina con sus excesos y por supuesto que termina con su caída esto como dije ahorita para mí esto a casi un siglo de distancia año 33 estamos en el año 1902 estamos perdón en los 1023 90 años históricamente hablando el origen de este descalabro yo creo que esto es debatible pero se dice históricamente hablando lo que señalan las aetas la flecha muchos historiadores que esto viene por el hecho que aunque había prometido inicialmente machado no reelegirse de pronto machado opta por la reelección yo en esto no veo pecado ninguno en que diga yo no quiero reelegirme después dice que sí bueno pero ok el caso que de pronto machado habiendo dicho que no opta por la reelección y además a consecuencia de esto en el año 27 vamos a decir vamos a ver qué verbo utilizamos aquí que sea conciliatorio propicia una reforma constitucional que le permitiría escuchen esto porque estos son los detalles de los cuales la gente joven se va a enterar incluso la gente que no es tan joven porque de esta manera festinada que si machado lo que era un dictador machado se le sigue llamando dictador yo tengo conflictos con eso y especialmente por el hecho de que a mí eso me sigue pareciendo que eso cae perfectamente en el campo de la especulación porque lo que hace que propicia esta reforma constitucional que lo que hacía era que le permitía permanecer por seis años en el segundo periodo tras la reelección cuando de acuerdo lo repito otra vez y prometo que tengo que hacer aquí como he dicho anteriormente un paseo por las diversas constituciones que registra la historia de cuba ya esto es las constituciones republicanas la esta que el año 1901 la del 40 que es la juega de la corona vendrá otro día pero de acuerdo con la constitución cubana el año 1901 esa constitución en la que establece que los presidentes a la usanza de la americana tenían un periodo de mando de administración de cuatro años con posibilidad de reelección por cuatro años más y machado que primero dice yo no voy a reelección decide hacer esto y al hacer este anuncio lo que propone machado con esta reforma que si le mete a la constitución no a la cañona como tú vas a ver sino exactamente en el seno del congreso es lo que pretende hacer es que estos dos períodos de cuatro años de cada quien se queden en uno solo de seis en vez de cuatro años sin derecho a reelección y sin vicepresidencia eso es lo que él propone pero porque esto que irrita cae mal porque él propone esto durante la reelección para que una vez reelecto a lo cual va y logra la reelección quedarse en el segundo periodo en el cual de todas maneras él no iría a reelección porque está en su segundo periodo originalmente sería su segundo periodo de cuatro años y de pronto él cae de paracaídas en un periodo de reelección que en vez de cuatro años se extiende a seis eso fue lo que pasó ahora ahora aquí en este momento a 90 años de distancia de esa circunstancia dime tú si tú como presidente de la nación pero como ciudadano de la nación imagínate que eso pase en eeuu ahora mismo o haya pasado con el otro con el de todo este gelén que está corriendo en eeuu y una vez reelecto altere la constitución no la altere o sea esto va en el congreso y el congreso aprueba que en vez de cuatro años se queda seis y eres el primer beneficiario eso es lo que hace machado te quedaría mal o te quedaría bien por supuesto que me imagino que si tú eres partidario de ese presidente que fue tu candidato tú feliz no importa que sea un buen presidente o más presidente es tu presidente es tu candidato tú lo quieres ahora tú puedes calificar eso ese es el problema de esto aquí tú puedes calificar eso que eso define a esa persona como dictador yo creo que no yo creo que no vamos a continuar machado en la primera elección dijo textualmente que su mayor gloria sería no aspirar de ninguna manera a la reelección y luego otra vez ya como presidente otra vez tocó el tema y dijo que a colocarlo delante a mí dijo creo que en nuestro país una reelección presidencial es peligrosa y la experiencia o sea lo que había pasado antes él debe estar aludiendo al programa que hicimos aquí hace poco respecto a la rebelión esta la chambelona en la que ocurre por el hecho de que menocal va a reelección la cual tenía derecho por hace fraude durante y se queda cuatro años de manera ilegítima así que esto que dice cuando machado dice bueno veamos otra vez verlo aquí que dice creo que nuestro país una reelección presidencial es peligrosa y la experiencia obliga a reconocerlo así a mí me da la impresión que piensas tú yo no sé eso lo que pienso yo que él está aludiendo al caso de menocal pero luego aún habiendo dicho esto machado cambió opinión y lo mismo había pasado y entonces claro esto crea disgusto no voy a decir que disgusto relativo porque también se ha inventado se ha inventado durante todos estos años que el disgusto fue o que la sangre llegó el río no 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 tampoco fue así pero ya esto había pasado con el primer presidente con don tomás estrada palma que dijo no tener pretensiones para un segundo término y aunque la historia estrada palma tiene otras historias pero de acuerdo como pinta la historia después que dijo que no quería reelección al decir que va a reelección eso genera la llamada guerrita del del año 1906 que penosamente no fue tan guerrita tan liviana como se le llama fue una guerra cruente terrible programa que tengo que hacer aquí lo mismo que un programa dedicado a estrada palma y voy a este suceso histórico pero hay otros detalles pero si cuando tú le metes el funnel in effect el efecto de embudo termina entonces la historia diciendo que la guerrita de 1906 de contra estrada palma viene por el hecho que el primero digo yo no voy a reelección y ahora quiero y ahí tú dices bueno pero que cambió opinión pero bueno cubita cubita querida por eso es que a estas alturas todavía estamos como estamos por otro lado respecto al caso de machado estaba por lo que te cuento por esto creo yo que con lo que acabo de decir muy cerca al decir esto al cambiar de opinión todavía esto en la república joven todavía está la misma historia el mismo fantasma que pasa igual con estrada palma pero lo que está calentito todavía a nivel de amargura en el paladar de la gente es lo que pasa con menos caer y con la guerra de la chamberlain pero el caso fue que el caso fue que lo puntual es esto en la cámara de representantes o sea en el congreso cubano porque me entiendas fue presentado en el 27 este proyecto de reforma constitucional que consolidaba no solamente la situación del presidente sino tú vas a ver la situación de los legisladores o sea los congresistas y le renovaba sus poderes por la vía a la prórroga comenzando aquí ahora con esta onda de ahora ahora para adelante son cuatro años se alargaba también el periodo presidencial a seis y recibían este beneficio ya todos los que estaban en ese momento funciones incluido machado o sea esto no es que él dice yo voy a reelección ahora después que dije que no si salgo electo me quedo cuatro años y yo he ido ahora en este momento a través del congreso yo he propuesto esto y el congreso ha aprobado esta idea de que aquí no haya más elecciones de cuatro años y cuatro años sino una sola de seis versus hacer después para el año tal no 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 eso entra en vigor conmigo aquí bueno ahí te lo dejo yo puedo entender que eso crea malestar pero malestar de qué manera no es con golpe de estado y no es a la cañona es en el congreso el congreso se lo aprueban y la otra cosa está que la ciudadanía hubo mucha gente que le pareció bien protestas no hubo tantas vamos a contar la verdad como es no contar la historia de los liberales y de los comunistas de que son los que se pasan la vida contando la historia de su manera y además es muy fácil sobre todo en esta cuba comunista llamar la dictadura machado ojalá en este momento mismo perpento haga esto tú sabes ojalá pero no el caso que el día 28 de marzo o lo hubiera hecho fidel castro el 28 de marzo del año 1928 la cámara de representantes analiza este proyecto de ley que modificaba la constitución del año 1901 y lo aprobó el día 29 al día siguiente 24 horas aprobado el 14 de junio sancionado por el senado igualito que eeuu el congreso como dice el hombre propone y dios dispone ok el congreso propone y el senado dispone el 21 ese mismo mes finalmente machado firma la ley por la reforma constitucional de esta manera machado entonces prorrogaba su mandato su segundo mandato de cuatro años originalmente a cuatro lo aprobaba seis por tanto se quedaba hasta el año 35 lo esencial de esta reforma que si motivó quejas fue la posibilidad de reelección del presidente de la república actuante el incumbente ya te lo digo otra vez esto no esto para que viene no no conmigo a bordo para seis años el periodo de gobierno quedaba para lo sucesivo de ahí en adelante ya no solamente con él esto no es una medida transitoria con él y yo sé que voy a ser beneficiario de seis años también esto es que si la verdad y en adelante otra vez no las reelecciones de cuatro no de ahí para adelante se quedaba de esta manera sin reelecciones presidenciales o sea los periodos van a ser de seis años esta es la reelección porque si no sería entonces doce años sería seis y seis no un periodo de seis no es reelección aumentaba también a seis años en los de los representantes o sea de los congresistas y a doce el de los senadores con prórroga de los mandatos hasta ajustarlos en elecciones subsiguientes se suprimía como te dije ya el cargo vicepresidente de la república o sea esto es una cosa medio loca a la larga si te pones a ver lo que pasa aquí que ahora que te dice vicepresidente para qué bueno para cuando hay un problema entonces asume el vicepresidente pero eso se puede resolver de otra manera y eso además paralelamente se creaba en la habana una entidad con el nombre de para la habana solamente que es la capital de distrito central en lugar de la alcaldía o sea no iba a haber alcaldía en la habana la habana iba a tener una entidad gubernamental de control ejecutiva que se iba a llamar distrito central promulgada esta reforma constitucional los tres partidos de existencia legal en cuba que eran el liberal el popular y conservador presentaron los tres como candidato único aquí a machado esto es real también por esa historia no sé si te habrán contado los tres partidos habiéndose aprobado esto ahora para la elección que viene el que viene ahora va a ser beneficiario de esto y los tres partidos escogen uno solo el candidato que fue machado para el periodo para este periodo presidencial que entonces de ganar la reelección él bueno el único candidato era él el único candidato era él saldría entonces el 20 de mayo del año 35 permanecerían con este cambio en los más altos cargos del país los mismos que habían logrado ante la ley para suspender las organizaciones periódicas de los partidos y para evitar las renovaciones a las asambleas políticas eso fue todo resultado de esta filosofía que se le dio en llamar cooperativismo que significa que todas las facciones o los partidos estaban todos de acuerdo y estaban cooperando debido en este término de cooperativismo los senadores y los representantes o sea los congresistas para que me entiendas los gobernadores de provincia los alcaldes los consejeros y los concejales bajando la escalerita eran casi los mismos en este momento de años atrás participantes por tanto de una manera o de la otra de esta reforma constitucional esto es que es lo que le queda mal a alguna gente y que lo ve con recero o le cayó mal a alguna gente a la ciudadanía en ese momento pero tú esto tú esta escaleta que te acabo de contar estuvo de acuerdo con esto esto no fue la cañona aunque era difícil contar con la prensa la prensa cubana como la prensa aquí para este proyecto se produjo entre parte de la población o algunas corrientes o en la sociedad civil importantes un estado de descontento sobre todo para los que entonces no se podían constituir en partidos políticos aprobada al fin esta reforma constitucional por el congreso en donde hubo muy pocos votos en contra que esta es la otra y aquí no hubo cañona esto fue así se dispuso la elección de la asamblea constituyente de rigor para reunirse en el año 28 aquí es importante que otros subrayes pues que en este momento que esta modificación insisto otra vez no tuvo base por mucho que le quieran dar los enemigos de machado entonces y ahora y mañana da vuelta y buscar la recontrapalusa esta modificación no tuvo base en presiones políticas no tuvo base en sobornos no tuvo base en nada de las sombras no esto fue al congreso él lo propone y a todo mundo le pareció bien estaba en este gobierno gente de peso gente de mucho peso esto es un país de verdad a pesar de las críticas que pueda tener y que gente que por pura reputación no habrían permitido si esto hubiese tenido el más mínimo viso a atrocidad legal y nombres importantes insignes en la historia de cuba en ese momento el mundo ejecutivo que de haber sido esto una patraña no lo habrían aprobado además machado tenía como asesor a una figura del mundo de las leyes que era un hombre súper respetado que era el doctor antonio sánchez de bustamante que bendijo esto la enmienda a la constitución quedó plasmada de esta manera déjame buscártela aquí para yo podértela leer esta es la reforma permíteme colocarla en pantalla esta gracias electora que dice y déjame yo ampliarla porque también está muy chiquita para mí para ti que estás mirando sobre todo en el televisor no para los camioneros mis queridos amigos se las voy a leer para los que están mirando en el teléfono que es más chiquitito dice lo siguiente reforma esto es más largo yo yo extraje lo que creo que es más importante que representa lo que estoy contando aquí reforma de la constitución de la república aprobada por el congreso aceptada por los delegados en convención constituyente y dice lo siguiente nosotros los delegados del pueblo de cuba reunidos en convención constituyente como dispone el artículo 115 de la constitución de la república a fin de conocer el proyecto de reforma constitucional aprobado por el congreso y publicado en la gaceta oficial el 21 de junio de 1927 después de un detenido estudio hemos acordado impartir nuestra aceptación a la reforma propuesta a los artículos de disposiciones transitorias que se expresan a continuación y que formaban parte del proyecto los cuales quedarían definitivamente redactados en la forma en que aparece en esta declaración viniendo a sustituir los preceptos enmendados de la constitución de la república formando parte en su caso del texto de la misma se suprimen de la constitución la quinta y la sexta de las disposiciones transitorias y se le adicionan las siguientes que llevarían la numeración ordinal que le corresponda primera la primera elección que se efectúe después de la aprobación de esta reforma será en el año de 1928 para cubrir el cargo de presidente de la república y el primer periodo presidencial de acuerdo con la reforma aprobada del artículo 66 comenzará a contarse desde el día 20 de mayo de 1929 segunda la modificación del título octavo de la constitución comenzará a regir el día 20 de mayo del año 1929 si antes de esta fecha tuviera que sustituir el actual vicepresidente al presidente de la república por falta definitiva de este por las razones que fuere dice institución o dice sustitución perdón rectifico yo terminará el día 20 de mayo el 29 en que cubrirá el cargo de presidente como disponen los artículos 71 y 73 rigiendo en cuanto al vicepresidente lo dispuesto en el artículo 74 todos de la constitución modificada dado en el palacio de la presidencia en la habana a 11 de mayo del año 1928 gerardo machado ok esto fue ahí esto como tú ves esto se aprobó y de esta manera con totalmente con toda la legalidad de que yo creo que esto fue capaz y y aunque aquí tengo que añadir a la conversación esto es importante que machado había ganado la elección efectuada por restante un del primer periodo eso fue el día domingo primero de noviembre del año 24 el asunto el día 20 de mayo al 25 machado ganó esto es importante porque esto justifica esto que acaba de pasar acá machado ganó con un 60 por ciento de lo que del voto total de lo cual terminó representando 20 puntos sobre su contrincante mario garcía menocal que quería otra vez el buen palacio y que esta reforma constitucional no fue hablando la cabana otra vez repito insisto en esto esto no fue a la cañona como los detractores de machado pintan porque junto con que esta elección según los números que te acabo de decir que machado se lleva el 60 por ciento de los votos ocurre que también de los 12 caños disputados en el senado el partido de machado o sea partido liberal obtuvo 11 de 12 11 o sea esto es la totalidad casi y de los 53 caños disputados para la cama de representantes o sea para el congreso de 53 machado obtuvo 31 o sea machado tiene mayoría en el senado y en el congreso de manera que esto va aquí a debate y esta mayoría que tiene de su lado es la que aprueba esto por tanto aquí no hay presión aquí no hay soborno aquí no hay cañona aquí no hay subterfugio pero ahora vienen los factores que ok si los miras bien históricamente seguir diciendo que la crisis de machado esta crisis que termina que es lo que va a ser el programa de hoy porque yo dije ayer este año 2023 en agosto de este año marca el 90 aniversario de la calle de machado seguir históricamente diciendo que la crisis de machado que termina con que machado lo defenestran por esto que acaba de pasar acá por esta modificación del sistema electoral yo realmente creo que eso se derrumba como teoría porque aquí hay muchos factores que vamos a analizar ahorita que son los que terminan con la caída de machado primero machado tiene una obra sólida de progreso en un primer término cada más enseguida fíjate si es así que el mismo Jorge Mañach una figura totalmente execrada en la tiranía castelto un hombre brillante el autor el famoso el choteo en cuba que fue inicialmente muy crítico de machado en apenas meses tuvo que cambiar la opinión de él y yo me he dado el trabajo de traer a borro la conversación tengo aquí lo de Mañach a ver caray a ver acá aquí está escuchen lo que di lo que dejó escrito Mañach escuchen esto escuchen esto hoy ahí está la fecha no no sé qué fecha habrá sido a los seis meses de gobierno de buen gobierno ya podemos agradecer sin que se nos esta noche de alabader alabaderismo o sea de alabardero que el general machado ha regenerado el aplauso político que antes era gesto de adulador de pasillos y de comités de círculos y de antesalas al pueblo sano que no sabe de teorías cuya mínima credulidad es la máxima de santo tomás de ver y tocar le basta para el aplauso con percatarse de lo que ya se ha hecho en seis meses, la carretera empezada, el bajío volado, el prevaricador en tela de juicio los códigos en estudio la inmoralidad reprimida toda esa renovación que a diario nos salta el ánimo desde las columnas de los periódicos con la esperanza del agradecimiento silencioso Jorge Mañach 1925 o sea, Machado tiene todo lo de él, porque aquí como está diciendo Mañach aquí en el cuento, te voy a dar como dijo, agua, caminos y escuelas no, 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 te las está dando en seis meses, dijo ahí la carretera empezada, este hombre es rápido, aquí tienes una fotografía, este es el primer meeting, la primera reunión del gabinete de Machado inmediatamente tras su elección el día 20 de mayo del año 25 te están acompañando como están mirando ahí Viriato Gutiérrez Carlos Miguel de Césped el dinámico su ministro de obras públicas que era como su mano derecha Jesús María Barraqué Enrique Hernández Cartaya Rogelio Sáenz Bazán Rafael Turralde y José B. Alemán ahí está ahí está acabado de empezar este hombre vino a trabajar pero aquí vienen los factores de la caída de Machado no es lo que crea yo es lo que está en la historia lo que pasa es que yo voy a cubrir a la historia para decir lo que creo yo uno es la crisis económica que le termina explotando en la cara la crisis económica más grande de la cual ha tenido conocimiento lamentablemente que no más lamentablemente que fue la única quiero decir que ha conocido la historia del mundo que fue el crack de 29 que aunque muchos analistas dicen que como se observó en Cuba y yo creo que tienen razón en un auténtico análisis macroeconómico que no hace silueta con Cuba como se vio en Cuba como se observó en Cuba te estaba diciendo no es como se observó aquí en Estados Unidos porque se trata de dos países distintos con distintas escalas con distintas tallas en todo sentido con un distinto esqueleto financiero y bancario pero sí, sin duda sin duda los embates llegaron a Cuba y esos embates le tocaron a Machado aunque es importante decir que aquí otra vez en honor y en defensa de Machado que a pesar de que ahí está el caso de que pasó esta crisis económica señores a pesar de la crisis y el crack de 29 y con lo que pudo haber afectado a Cuba las grandes obras no se paralizaron el Capitolio se terminó la cartera central se terminó se siguieron terminando instituciones hubo alguna que por ejemplo no fructificó por ejemplo las escuelas técnicas creo que tengo aquí la fotografía todavía ayer con esta escuela técnica que está todavía en Bolleros ahí está después lo pusieron ofensivamente pero con Julio Antonio Meya es una falta de respeto ponerle Julio Antonio Meya a esta escuela la escuela técnica este es el Rancho Bolleros que era tan importante que esto iba a ser un plan debo decir bueno esta fue de las cosas que fue afectada pero además ahora que la traigo incluso borro la conversación esto cae bajo cae durante Machado y Machado por supuesto que es el motor de todo esto pero muchas de estas cosas van a Machado pero son de otra gente que está por ejemplo estas escuelas son de precisamente que te lo acabo de mencionar aquí ahora como te acabo de dar aquí ahora en la fotografía esta del primer meeting que te mencioné a José B. Alemán las escuelas técnicas eran ideas de José B. Alemán que era una figura importante en ese momento en la historia de Cuba pero una de las razones por las cuales el resbalón por llamar de alguna manera el 29 no afecta a Cuba es porque como Cuba tenía historial crediticio no como ahora que la Cuba actual es una pobre vieja prostituta por diosera y endeudada hasta el último pelo Cuba recibió en el mismo año 28 a un segundo prácticamente que cayera en el planeta y en Estados Unidos la guillotina un préstamo de nada menos que 80 millones de dólares que yo sé eso te suena poco pero 80 millones de dólares en el año 28 era un platal y ese dinero se lo dio directamente a Cuba el Chase Manhattan Bank de New York y el crack bancario fue en octubre del 29 o sea Machado tiene dinero tiene cash flow para operar pero ese dinero se lo dan porque Cuba tiene historial crediticio si Cuba fuera un desastre no lo hubieran dado y se lo dan precisamente porque están viendo un banco paquete de dinero está viendo justamente la gestión del gobierno del gobierno que está en ese momento precisamente con administración y precisamente Machado que había demostrado talento administrativo localmente antes y honradez porque esa es otra cosa puede ser lo que te diera gana Machado pero en la época que Machado fue ejecutivo en Cuba localmente donde fue antes ser presidente no, no manejó el horario público con decencia y por ejemplo para que estos empréstitos no se convirtieran en un yugo a la larga inamortizable Machado era un tipo que sabía señores con céspedes con Carlos con este Miguel José Miguel el céspedes que era el dinámico Machado emitió una ley de obras públicas que grababa un cargo del 10% sobre los artículos de importación los que fueran suntuarios y el otro 3% sobre productos extranjeros menos alimentos además de la ya citada que lo mencioné ayer la saludable reforma arancelaria del año 27 que tenía todo esto un impacto positivo en el desarrollo de la industria nacional cubana que desestimulaba las llamadas importaciones homólogas o sea no vas a importar a Cuba lo que Cuba produce y estimulaba además la compra de artículos o productos cubanos fuera sobre todo en lo que era su mercado natural que era Estados Unidos y otros países también pero sí sin duda claro el crack del 29 tiene un efecto negativo en Cuba por ejemplo afecta el precio del azúcar lo cual nos mata como la potencia azucararia del planeta también reduce la compra de azúcar por parte de Estados Unidos a Cuba Estados Unidos era nuestro principal mercado azucarero por ejemplo el mercado norteamericano redujo la admisión de azúcar cubano del 51.9% la redujo al 25.4% en el año 33% más de 200 casi un cuarto de millón de hombres en Cuba relacionados con la industria azucarera se quedaron sin empleo y esa crisis económica obliga a que Machado tiene que hacer reajuste en el sector público lo cual va a salarios y comienza a fomentar desempleo pero que vas a hacer esto está ahí ah pero aguanta aquí viene aquí ahora aquí es que viene ahora aquí está la oposición pero aquí no está cualquier oposición esto es una oposición muy mal intencionada porque tengo que repetir aquí lo que dije ayer Machado penosamente es el primer presidente que tiene que lidiar con esa plaga que hasta este momento es la gran desgracia de la humanidad que se llama comunismo ya el partido comunista en Cuba recientemente fundado en el 25 con Machado con elementos tan revoltosos y tan mal intencionados como el aborrecible de Villena con el caso de Meya este Villena que además pintado en esta Cuba comunista como un ser de vocación democrática que veía a Machado como un déspota como un tirano pero que además entonces si se abraza vilmente hasta el último día de su vida a un redomado criminal como Stalin eso en Cuba no te lo cuentan Dios mío que te cuento la pupila insomna la pupila insomna de qué la pupila enrojecida pedazo de piltrafa comunista el Villena que es lo que es algunos cuyos versos ha musicalizado Silvio Rodríguez yo te digo a ti pero el caso es que aquí historiadores o hay citas puntuales de figuras cercanas a Machado que aseguran que Machado primero no quería en realidad seguir como presidente algunas de estas figuras citan que iba a ver si iba a producir un talento perdón un vacío de talento político que entonces no se pudiese servir la república precisamente precisamente este concepto certificado por el mismo hecho de que convergen todos los partidos políticos en un solo candidato que es Machado para la reelección y por eso que entonces aquí aflora esta especie de ley electoral emergente que designa un nuevo periodo presidencial uno solo repito de seis años no de dos probablemente consecutivos de cuatro y cuatro para el que fuese en el caso del incumbente que optara por reelección y la ganara que en este periodo no hubo seis años que habría sido el último para Machado sin posibilidad de reelección o sea ya meter este seis años no es más reelección y por eso es que hay quienes dicen que la matemática de esto era no solamente de Machado sino del congreso viendo este vacío político que hay o sea tienes tres partidos viene la reelección y tienes tres partidos imagínate es una situación de alguna manera inusual tienes tres partidos uno de los cuales es el contrincante Partido Popular por un lado pero aquí los dos fuertes son como en la escena americana demócrata y republicano aquí tienes el liberal conservador además con las tensiones que había habido el otro día hasta el otro día precisamente entre ambos y ocurre que los tres partidos abocados a la reelección los tres partidos se juntan y escogen como candidato a Machado y está demostrado históricamente que aquí no hay pala de Machado ni hay suborno ni hay fraude ni hay nada de las sombras entonces te das cuenta que sí que parte de la mentalidad política de la nación que es lo que te está diciendo te está diciendo que están viendo no solamente Machado sino la figura ejecutiva de la nación que se va a producir un vacío entonces un vacío por eso que hay historiadores que explican como acabo de decir ahora que la esencia de esta reforma constitucional es una suerte de ley electoral emergente ante una situación en que está justamente matizada y certificada por el hecho de que los tres partidos que van a elección los tres convergen o sea aquí sería como que todos los caminos que conducen a Roma todos los partidos pues conducen a Machado por supuesto que entonces hay quien te dice que ese periodo de seis años con una gestión de Machado plausible palpable real de bien bueno vamos a que el tipo siga que el tipo es el que funcione y esto va a marcar un compás de espera en el cual en esos seis años políticamente aflora otra otra figura y para la próxima elección a la cual ya Machado no puede ir entonces el país se enrute con nuevos candidatos tiene cierto nivel de lógica ahora aquí está el otro lado que por supuesto si tú quieres con toda la honestidad del mundo uno se pone para el lado y tiene que decir bueno y esto acaso no serían pretextos esto no serían subterfugios esto no serían sofismas esto a la larga no serían pamplinas puede ser pero del mismo modo te tengo que decir como te dije ayer que esto cae también francamente esto cae en el campo de la especulación porque de aquí a como te dije que Machado pretende convertirse en un dictador aferrado al poder por los siglos de los siglos amén bueno cae en el campo de la especulación porque además esto no pudo ser habría habido que ver si no hubiera pasado lo que pasó que Machado hubiera asumido los seis años y en esos seis años entonces hubiera dado un golpe de estado hubiera inventado otra ley pero eso cae en el campo de la especulación porque además eso no llegó a pasar eso no llegó a pasar por tanto los críticos de Machado me tienen que dar en este momento la razón de que esto que estoy explicando cae en el campo de la especulación sí o no pero ahí está la oposición esta oposición malvada la envidiosa la de base comunista la digamos inventando la palabra la aflorante oposición comunista en la escena cubana o sea esto es una oposición fíjate tú el mal de esta gran plaga que se llama comunismo que esto es post 17 ya está la revolución bolchevique de Lenin ya hay comunismo puntual en el mundo ya Cuba tiene partido comunista esto que está aquí esto no es el panorama de rivalidad política del momento de la guerra de la chamberona en que la oposición era puramente política cubana de dos partidos divergentes no ya aquí oposición comunista y si tú ves que hay oposición comunista ya esto cambia la partitura ahora viene la crisis económica la crisis económica como te conté afecta al país y crisis económica genera descontento y genera tensiones pero que pasa desde enero del 30 ya es que comienzan a ser rebajados por cuenta la crisis económica los sueldos de los funcionarios de los empleados públicos esta operación administrativa a la cual le llamaron reajuste que es lo que es fue necesaria repetirla cuando parecía que se iba a salir de esto no tuvo que repetirla dos o tres veces al año esto comienza a mermar la capacidad adquisitiva de la gente que está en el gobierno lo cual disminuye en una gran proporción por otra parte el volumen de las transacciones comerciales hubo que hacer suspensiones de pagos a los bancos y a las grandes casas de negocio ya hay una crisis económica andando ahora aquí es que viene entonces a como es a río revuelto ganancia a pescadores aquí es importante que no olvidemos la intríngula política de que estamos hablando que ya está en la escena nacional cubana ya está el comunismo que comienza a manifestarse en su diversidad de colores que además para miméticos el comunismo que además como pasa en Estados Unidos que dicen no, no yo no soy comunista yo lo que soy es demócrata bueno imagínate tú esa es la manera de mimetizarte el partido es el que te permite este de ahora es el que te permite que el comunista el liberal socialista se empiece a colar ahí esto aquí está pasando igual aquí tienes el ABC aquí tienes el ABC con sus prácticas terroristas está el debate que si el ABC era conservador pero no las prácticas del ABC en contra de Machado malintencionadas son prácticas francamente terroristas a pesar de que haciéndose otra vez uno y otro tratando de afanarme de llegar a la imparcialidad haciéndome un lado para no decir que vamos a acusar ahora y sacar el el carcaj y caerle flechazo al ABC vamos a utilizar esta frase socorrida cubana que dice la vieja frase que dice como que dice no son todos los que son ni son todos los que están pero oye mira aquí lo que quieren hacer es que lo que quieren hacer es en primer lugar ya comienzan estos actos y mira por ejemplo aquí lo que quieren hacer es lo que quieren dispensa la tos lo que quieren hacer es volar a Machado porque aquí lo que pasa aquí lo que viene aquí el atentado Clemente Vázquez Bello esto fue esto fue una atrocidad porque además lo utilizan como una como una jugada de ajedrez ya yo te conté que posiblemente yo haga aunque sea un programa breve esta operación la de Clemente Vázquez Bello dije Clemente Vázquez Gallo seguramente me traducionó lo de lo de Vázquez Gallo el escritor cubano dispensen es Clemente Vázquez Bello senador de la república un hombre que no estaba metido en nada que fuese repudiable que es lo que pasa se le ocurre hacer el atentado el atentado para que hacer el atentado a Vázquez Bello para que a la hora de enterrarlo en el cementerio de Colón hacer un túnel cosa que estaban haciendo por debajo desde Zapata en las cercanías un túnel que llegase hasta debajo de donde todo estaba calculado que iban a enterrar Clemente senador ahí iba a estar machado con toda la plana mayor del gobierno y además gente inocente familiares ahí y ahí de pronto ¡fuá! volar esto eso lo estaban haciendo eso es lo que genera esta película que la comentamos el otro día aquí que se llama We were strangers que por cierto yo la vi en Cuba esta película creo que es el año 49 que además tiene una diversidad de temas perdón de títulos se llamó en español rompiendo las cadenas los insurgentes en otro lado no nos conocen pero esta película va justamente pues por ahí y esto lo iban a hacer ahí bueno junto con esto ¿qué pasa? como hay problemas pues que los comunistas son señores esto es lo peor que le ha pasado al planeta y es lo peor que le está pasando todavía ahora como parte de esta crisis con los recortes y las dificultades viene la huelga de los transportistas que no fue generada por los comunistas pues lo utilizaron enseguida se metieron porque enseguida volvieron ahí y entonces los comunistas ya hay comunismo esto no es la guerra de la chamberona liberal es el perico contra los conservadores de no sé qué no 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 esto es ya aquí mala intención ya aquí mala leche por esta plaga que se llama comunismo que está presente en Cuba representada por un partido que por supuesto machado y viva machado lo reprime de acá arriba todavía no está claro se le imputa que la muerte de media el asesinato de media que evidentemente lo asesinan a estas alturas no está claro si viene directamente de machado hay otras historias ahí porque si ya me ya estaba sacando pila lo que fuere pero el caso es que pasa si machado si machado lo interesante es que en un momento que esto está empezando machado se te pone a ver un genio político porque realmente en este momento como con una cosa que es naciente tú puedes tener una convicción de que eso es el mal de la humanidad y tú puedes entonces en consecuencia que ese soy yo convertirme en visceralmente irrenunciablemente incurablemente anticomunista ese era machado ese era machado y yo por ahí otra vez ahí mis vivas amachado esto entonces todo este estado de tensión los comunistas son los que le dan cuerda como está pasando en Estados Unidos ahora y como pasa donde quiera ahí entonces empieza la huelga de los transportistas que ellos le dan cuerda que le meten leña al fuego comienza las huelgas estudiantiles esa universidad de La Habana que ya está justamente contaminada por esta historia del comunismo aquí eso lo que se vuelve es un nido de gánse de tiratiros viene la muerte de Trejo Trejo que lo lamentamos yo otra vez aquí como siempre termino diciendo yo trato de hacerme un lado y decir la frase que yo digo yo tengo una serie de frases hechas ustedes me conocen como esa que digo que una muerte no es más importante que 100 y esta otra al que le duele le duele al que tiene por la razón que sea una víctima a consecuencia de los excesos de un poder al que tiene víctimas de Machado al que tiene víctimas de Batista yo lo entiendo del mismo modo que es que entender al que tiene víctimas de Fidel Castro y al que tiene víctimas de Lenin y al que tiene víctimas de comunismo ok o al que tiene víctimas de Pinochet o al que tiene también tiene víctimas de todo el terrorismo de las guerrillas en el continente y donde fuere hay que entender que el dolor es el dolor y que existe donde sea pero señores la muerte de Trejo ah no 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 como se sabe que es lo que pasa que es lo que he dicho con el momento 26 de julio corderitos no eran esto no es de párate y lo digo aquí al que le moleste que le moleste pero la verdad la verdad aquí no se puede seguir porque si las familias ofenden no las familias tienen que acabar de asumir y lo digo aquí lo voy a hacer hasta el último día que me muera si fulanito de tal le cantó aquello a través del cine a través del documental a través de la cancioncita o de lo que fuera oye tu papá tu tío tu sobrino tu hijo le cantó a eso mi hermano y si se abrazó con el tipo se abrazó con el tipo y si Fran País párate Fran País así me entrego no no pa tiro no si tiro para allá tiro para acá y ese fue el caso de Trejo señorito pares ahí no pares no está forceado con la policía lo mataron I'm sorry lo siento mucho que haya muerto porque es un ser humano pero no fue así de que ah hubo excesos es cierto pero hay casos en los cuales no hay casos en los cuales fue como fue vas para allá el caso ahí tienes el caso otra vez lo siento mucho porque hay descendientes pero es la pura verdad tienen que acabar de asumir como tengo que asumir yo mis cosas ok manzanita o sea parece que le cae a tiro y van a matar a Batista o se iban a cometer magnicidio se mete en el movimiento el directorio el día 13 de marzo 57 a matar de todas maneras a matarlo no a detenerlo a matarlo se aparecen tirando tiros en Radio Reloj hubieran matado dime tú que eso pase en Radio Mambi donde yo estoy y se aparecen a tiros ahí pa me meten dos tiros a mí ahí o al que sea hubieran matado a gente en Radio Reloj sale de ahí se monta en el carro y cuando choca con la policía lo mata porque le cae a tiro a la policía caballero vamos a dejarnos de cuentos ya ah los vi no que si Batista no mi hermano oye está bueno ya caballero hay que acabar de asumir entonces esto es lo que pasa aquí tú estás cuerdas entonces qué pasa sí es verdad hay violencia el día 16 de enero del año 32 Machado quiere llegar a un entendimiento con la oposición aquí es que viene entonces la reunión está con con Villena que es cuando Villena sale diciendo que es el arno con carras pero además esto era ataque por todos los lados ataque por todos los lados en río verde en pilar del río se produce un brote revolucionario que tenía como jefe otra vez tenía bueno como jefe amenocal tenía mendieta aparecieron grupos armados en otros lugares que además ahí está justamente el jefe del entre ellos entre los jefes el general del ejército del libertador estaba Francisco Peraza en jibar en oriente se presenta un grupo expedicionario que esa historia tengo que contar aquí que llegan por mar ahí que asaltan a la población que sostienen combates con la fuerza pública ahí bueno señores entonces todo esto todo esto viene por el hecho de que hay una crisis económica pero es que el tipo hasta el otro día como dice la canción de la mujer de Antonio Matamoros no hable más más de Machado que te llena la barriga en cuatro años ha hecho por Cuba lo que no ha hecho nadie y al tipo la que hay una crisis económica tremenda y al tipo lo que se le ocurre es si hubiera un golpe de estado ok no 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 se le ocurre esta idea que puede ser peregrino o no de hacer una alteración constitucional pero además va al congreso y el congreso de un mundo la aprueba y el tipo lo que está pidiendo es que del periodo de cuatro años meterle dos más y atrás se va entonces todo eso es para esto para este nivel de violencia originario primero de este lado entonces claro si se origina primero de este lado el tipo contesta y contesta con exceso pero esa es la pura verdad los demás son cuentos de camino en Cuba no te lo hacen y aquí incluso los liberales que tenemos aquí en Miami que se las gastan también que se dan el lujo decir yo soy anticomunista pero soy antimachado y soy antibatista no sé qué acaban de poner los huevos donde tienen que ponerlos en la canasta donde van en el huequito donde van está bueno de cuentos ya está bueno de cuentos ya porque entonces además con la misma manera que atacan esto de esta manera virulenta no a lo otro no todo esto realmente mientras más tú lo miras tú te das cuenta que no copadre no está bueno ya y por eso hay que decirlo aquí donde lo puede decir está bueno ya comenzaron los excesos de gobierno es verdad que comenzaron pero además entonces también aquí están las cosas de pronto en la radio dicen que fue el ABC no está claro se cita yo estaba mirando aparentemente fue el día 7 de agosto hay otras fechas otras informaciones que dicen que fue el día 6 de agosto sale en la radio en la radio que Machado había renunciado entonces como hay toda esta cuerda de los comunistas y de estas fuerzas del país que dice óyeme este tipo te ha puesto a vivir como no te ha puesto a vivir nadie y saquen paralelos de los que lamentablemente en este momento está pasando en Estados Unidos caballero que es la rabia que tengo y además para que se quede claro ya yo no hago ninguno de estos programas por gusto desde que estaba en Radio Bambia haciendo programas de conexión a esto conectado con la escena americana para que me deje de cuento ustedes saben por dónde vengo yo para que vayan los paralelos todas las cosas que he venido haciendo acá es para los paralelos a las circunstancias americanas como están como dicen en la radio cuando dice la historia que cuando fue la reelección Roosevelt le sacaron porque iba que iba a ser el vicepresidente comunista que iba a ser Wallace esas historias todas como el secuestro de Choclovaquia estoy haciendo todas estas historias para que hagan la comparación con este momento actual no te me confundas más tú sabes quién soy yo y de qué estoy hablando así que esto es lo que está aquí entonces qué es lo que pasa meten esta noticia del día 6 o 7 de agosto de que Machado ha renunciado entonces es mentira porque todo es mentira entonces qué pasa esta ciudadanía a la cual le han dado toda esta cuerda del mundo que de alguna manera es una cuerda de alguna manera infundada por lo que te acabo de contar mira lo que ha pasado has vivido por 4 años como no has vivido nunca cuyo que mal agradecido eres compadre que mal agradecido por eso es que Cuba a veces no tiene remedio con toda la admiración que uno tiene por la Cuba del pasado este es el problema de Cuba de pronto no este es el tipo que hay y hagan los paralelos con lo que está pasando aquí no es el tipo que cortar la cabeza cuyo que mal agradecido qué recontra mal agradecido qué miserablemente mal agradecido tú eres compadre que además no quieren ni siquiera ver que hay una crisis económica que el tipo está tratando de resolver ah no ah porque es que lo que está pasando aquí ahora están los comunistas por debajo están los comunistas por debajo entonces todo este estado de tensión de y claro tú dirás bueno tú no hubiste esa época bueno pero ahí está el registro histórico del mismo modo que entonces ahora tú vas a caer arriba los egiptólogos que están a miles de años de distancia de estudiar las pirámides de Egipto no ahí están los registros históricos ahí crean tú este estado de cuerda de insatisfacción y lo que tiene es el país va a un nivel de tensión tremenda que cualquier cosa que pasa entonces que además si mueven a la shusma que es lo que está pasando en Estados Unidos ahora y mueven el resentido y crean resentimiento y mueven al envidioso todas esas fuerzas negativas y eso es lo que hizo Fidel Castro y eso es lo que está pasando en este momento en este minuto en los Estados Unidos y es la pura verdad y lo digo aquí y lo digo a propósito porque me molesta me gusta muchísimo molestar a quienes yo molesto esta es la pura verdad entonces todo este pueblo sale para la calle Machado renunció entonces van corriendo para Capitolio van corriendo para el para el palacio a ver si se meten ahí ¿qué es lo que pasa? la policía disparó otra vez la policía disparó y si mató gente la policía disparó y mató gente ¿qué tú quieres que pase? que pase pero es que tú esta cuerda sale primero allá para acá no de aquí para allá si hubiera habido un poco de tolerancia que además repito todo lo que pasa en el congreso se hizo a como tiene que ser hay gente que no te gusta bueno otra vez trata a través de las vías que es como tiene que ser vamos a esperar que el tipo acabe su periódico de seis que se lo acaban de probar a ver qué pasa pero además si el tipo tú dices que me quieren meter aquí seis años más es como que me quieren meter a mí ahora que es lo que yo no quiero cuatro años más de Biden eso ni loco lo quiere nadie hasta hasta bueno habrá algunos por ahí que lo querrán porque yo no sé por qué lo querrán ese no es este caso Machado no es Biden ok Machado es Machado ojalá fuera Biden Machado que es lo que fue el otro hasta el otro día como estuvimos hasta el otro día desde economía hasta seguridad nacionales de corte internacional ah no hay que sacarlo oye me le traguete el mango mi hermano así hace rato que el planeta está de cabeza entonces disparan sí claro que le disparan pero además aquí viene otra vez entonces la intríncula es americana ¿qué pasa? ya aquí no está Coolidge con el cual tenía una buena relación Coolidge se fue y acaba de llegar aquí ahora a Cagar Rosal ah el componedor de batea el compañero Rosal acaba de llegar aquí y Rosal lo que hace es que le dispara para allá le manda para allá a Sonny Wells Sonny Wells es una de las figuras que presiona para la salida de Machado entra Sonny Wells allá lo mandan a que medie la crisis se sigue agudizando y además de esto ya aquí comienza a verse que la situación de Machado es muy incómoda entre los excesos que en los cuales se ha incurrido a nivel de respuesta ha incurrido y entonces aquí pa aquí llega los americanos otra vez está la enmienda aplada por medio y qué cosa es lo que pasa aquí si te pones a ver el propio Machado accede de alguna manera a que tiene que salir este juego y además algunas fuerzas de la nación claras se dan cuenta que es mejor que esto se resuelva aquí porque si no Estados Unidos va a intervenir otra vez lo cual habría sido quizás bueno pero la gente no quiere más eso ya la gente no quiere más eso entonces esto hay que resolverlo desde adentro cómo hay que presionar para que Machado se vaya entre las presiones viene precisamente la presión de Sonny Wells se empieza a manejar una suerte de transición y aquí es que sale el nombre de Alberto Herrera Franchi o Frankie que no pronuncia como Frankie para que Machado se vaya y para que este señor que es un oficial del ejército asuma el control provisionalmente cosa que ocurre pero que yo no te voy a detallar hoy hoy no lo voy a detallar sino que yo te prometo que yo tengo que hacer el programa tras la caída de Machado con todo detalle hablarte de la pentarquilla y de todo lo demás y por lo menos déjame decirte que sí sí como verás en su momento sí Frankie termina asumiendo por cierto por apenas 24 horas porque lo mueven para terminar siendo uno de los presidentes de más corta estadía en el cargo no solamente en Cuba sino en la historia del mundo hasta que entonces el que asume es la figura tradicional de Carlos Manuel de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada que es el hijo de Céspedes el padre de la patria pero eso te lo voy a cantar en otro programa eso no va a ser hoy y él es el que finalmente termina asumiendo porque el programa no va a ser necesariamente mañana pero el embajar de los Estados Unidos son iguales qué cosa es lo que hace está haciendo este papel de mediador entre la oposición o los llamados oposicionistas y los gubernamentalistas y él no probaba este plan de que estuviese Frankie él lo que quería era su candidato era Our Man in Havana que era un hombre que era Carlos Manuel de Céspedes Quesada que había sido criado en Estados Unidos hablaba de inglés de hecho estaba hasta aquí Céspedes había sido representante de la cámara en sus primeros años de vida pública ejecutiva después tuvo cargos hasta de embajador estaba muy relacionado con las cuestiones públicas de Cuba también en los tiempos de 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 Sayas en los tiempos de Sayas de su secretario de Estado la oposición aceptó que fuese entonces Céspedes el sustituto provisional de Machado en tanto mientras tanto en la calle estaban los rumores usados por quien te cuento la inquietud pública seguía manifestando en una diversidad de modos y muchas veces con gran violencia la gente en la calle ok a lo cual Machado riposta con la misma medicina Céspedes no tenía partido político ninguno en el cual se tenía que apoyar había quien no lo quería por ejemplo Orestes Ferrara no quería de que fuera Céspedes el sustituto de Machado porque pensaba que Céspedes podría conducir otra vez a Cuba a una crisis más grande que esta o que no la podía resolver no había seguridad de que Césped estuviese el temple para poder controlar este este desorden que había en la isla se decía que era un hombre de carácter débil sin embargo estimaba también por otro lado que él había sido fiel también de alguna manera a Machado y finalmente el secretario de Estado y el secretario de la presidencia del gobierno de Machado y el doctor Ramiro Guerra se encargan de reactar un documento a través del cual Machado dejaba la presidencia porque aquí es lo que te cuento dictador de que lado dictador hasta este momento entonces claro aquí está toda esta onda esta mira la prensa igualito que aquí demonizando al tipo ahí está la prensa el hombre esa caricatura de Horstman que está ahí el asno con garra o es vuestro el nombre de y además esta otra caricatura que sea que el monumento póstumo a Machado tenía que ser o sea un episodio breve en la historia de la nación americana dentro de su presidencia en la cual si este señor contesta con sangre realmente esto es totalmente inmerecido porque esa caricatura y ese monumento póstumo en vez de ser este hombre que es una bestia que parece un monstruo antediluviano y de la ficción de la esos monstruos de la historia sagrada y con la maleta llena de sangre no es para que fuera dibujado con una maleta llena de progreso de dinero con el capitulo con la cartera ah no eso no eso no igual que ahora aquí igualito que aquí el tipo que demonizarlo y pintarlo con la cara de cerdo porque la gente para malagradecido busca a la gente es lo que pasa entonces este señor que lo que hay que hacer es que acabarlo de sacar de aquí y nada para este señor todo es en contra de este señor hay que sacarlo aquí finalmente pero dictador de qué manera y todo lo que ha pasado ha sido a través de del congreso el tipo no ha dicho yo no me voy sale reelecto sale reelecto no hubo fraude salió reelecto sale reelecto porque los tres partidos incluso el de oposición lo tiene como candidato entonces esto está donde y todavía a esta altura yo veo gente aquí en Miami con las cuales yo comparto y que son gente brillante y todo y cuando escriben el artículo dictador machado y el dictador machado dice bueno pero dictador de dónde de dónde dictador de dónde dictador repito una vez más dictador de dónde pero aquí está justamente esto aquí si fuera dictador aquí no vale esto que Ramiro Guerra redacte un documento para través del cual machado deja la presidencia de la república y es lo que hace y que tenía que ser firmada más por el jefe del estado y además por el embajador que estas son las críticas que una gente dice bueno y Estados Unidos Estados Unidos que controla bueno tenía que firmarlo el embajador americano ahí lo tiene son algunas cosas que a veces que la gente que tiene crítica al lado de la izquierda a veces tiene razón consejo consejo en este documento Machado tenía las palabras finales en las cuales deja colocarlas delante de mí aquí dijo escribió o dijo si los Estados Unidos desean el bien de Cuba deben hacer concurrir con mi salida una serie de medidas indispensables para que el nuevo gobierno pueda funcionar todavía el tipo está pensando después de él y después entonces le solicitaba a Sonderwell garantías para la marcha de esto o sea el tipo se está yendo acaba de probar esto y todavía está pensando en que las cosas funcionen bien después de él pero los acontecimientos se siguen precipitando el ambiente en el mismo palacio había un tono de tristeza sombrío ante la inminencia de la salida del presidente el ejército estaba desconcertado el ejército aquí en este momento no sabe para dónde iba a coger se sabía que podría ser Machado arrestado en la caída a meterlo preso cómo está pasando aquí ahora las galerías del palacio estaban llenas de políticos de funcionarios de periodistas de amigos del presidente de otra gente que ya sabía que esto además esto que estoy contando esto es interno o sea la renuncia del presidente está con el documento que le escribe Ramiro Guerra esto está secreto hasta que se termine primero para garantizar tranquilidad que está la ciudadanía vuelta loca la proclamación de la ley marcial toque de queda para que esto esté tranquilo salía de tropas para la calle servicio de patrulla en todas las poblaciones del país para que esto esté tranquilo aquí pero un súbito cambio de gobierno en la forma una forma no normal en que esto podría hacerse y es lo que estaba pasando podría conducir al país a la anarquía a venganzas personales al crimen a saqueo de las residencias de personalidad del gobierno el caos y todo eso fue lo que pasó todo eso fue lo que pasó toda esta gente movida por estas bajas pasiones por la envidia por resentimiento por la cuerda de los comunistas y en esta situación conociéndose por las principales figuras del país que ya la caída de Machado era un hecho el congreso estaba a la expectativa a ver en qué dirección el ejército se iba a mantener si fiel al gobierno como lo había sido o qué iban a hacer con Machado el caso que era la evidencia ya en este momento en este momento por presiones incluso de Somner Wars de Somner Wars es que ya el ejército había tomado partido por la salida de Machado de ahí a que los cuarteles se sublevaran lo cual ocurre entonces para el 11 de agosto que no queremos más lo que hubiera un paso y eso fue lo que pasó a la 1 de la tarde el teniente coronel Erasmo Delgado se presentó en cordel Máximo Gómez que es donde tenía un puesto de un batallón del regimiento de artillería que era el encargado de la custodia del palacio presidencial de la hacienda del presidente del Estado Mayor y otros sitios importantes de la ciudad habló allí con las tropas y además logró animarlas para que pidiera al ejército la renuncia de Machado las tropas del ejército aquí en este punto accedieron a este movimiento que se extendió por todo el Estado Mayor custodiado por las mismas fuerzas de estas artillerías todos los altos jefes ya en aquella hora en aquel momento ya estaban pues los habían en este momento los habían detenido para que no tuvieran para que no avisaran a palacio que el ejército no estaba apoyando a Machado Machado en este momento lo que se encontraba era en medio de sus tropas reveladas contra él de inmediato lo que decidió fue tomar la resolución de dejar palacio para evitar que haya preso y algunos de los miembros de su gabinete con ellos se fue entonces a Colombia al campamento militar en un modo a ver si con su presencia como Napoleón él podía contener a su obligación ganar parte fue Machado tú puedes a otra cosa tú puedes decir lo que te dé la gana pero cobarde no era como no era cobarde Menocal y como tampoco era cobarde José Miguel Gómez de Zaya yo no sé qué te diga pero esto que te acabo de mencionar no de los doctores yo no sé pero generales cobarde no de ninguna manera él fue allí a ver qué pasa aquí yo soy Napoleón soldado no reconoce a vuestro emperador bueno ok pero ya era muy tarde al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo Erasmo Delgado ya tenía los cuarteles del centro de la ciudad Julio Sanguilí había ya se había metido en el cuerpo de aviación la incipiente ya había aviación de guerra en Cuba la incipiente aviación del año 25 por la vía se hizo cargo de este mando Machado llega al club militar de Colombia con sus secretarios con sus ayudantes el jefe del distrito militar que era el coronel Castillo le garantiza allí la protección de sus tropas la fortaleza de la cabaña y los cuarteles de San Ambrosio en Atarés y Dragones y el resto de la guarnición no habían tomado en ese momento una resolución todavía pero Herrera Franqui fue a parlamentar con los sublevados fue aceptada la proposición de deponer las armas y de que él iba a ser el que iba a sustituir a Machado lo cual pasa que te voy a contar no hoy ni mañana en otro momento que dura tan solo 24 horas como ya te ha dicho así el caso es que a las 5 de la tarde aparentemente se había solucionado esto Machado regresa a Palacio seguido por una caravana tremenda de automóviles a las 7 de la noche se crea se logra una tensa calma en La Habana por lo menos no había periódicos no estaban trabajando las estaciones de radio ya hay radio en Cuba el radio comienza en Cuba en el año 22 y el público realmente estaba en la oscuridad en la sombra no sabía lo que estaba produciendo de todas maneras ya el presidente iba a dejar el poder lo cual pasa al día siguiente el 12 de agosto y se daba como hecho que Herrera lo cual pasa iba a ser el sustituto del presidente lo cual termina pasando no lo voy a contar en otro momento no hoy por 24 horas pero que pasa ya en este momento aquí otra vez estalla el júbilo de que el malo de la película el malo de la película el tipo que hasta el otro día te tenía como te tenía el malo de la película el criminal el dictador el malo de la película se va la banda está cortelada sin embargo hasta este momento la transición no genera per se derramamiento de sangre la gente estaba feliz con que eso había pasado se hace una nota oficial que hace se hace saber a la población con horas a la noche el general Herrera tomaría posesión al día siguiente pero aquí vienen los acontecimientos que entonces cambian rumbo las cosas a las 6 de la mañana al día 12 de agosto varias estaciones de radio comienzan a transmitir que el ejército no acepta la posesión de Herrera y que se exigía que fuese Céspedes el sustituto de Machado que es lo que termina pasando que te lo voy a contar en ese momento y Palacio a esa hora ya no tenía casi nadie ahí por cierto a las 9 de la mañana no había ni 20 personas con Machado Machado se dispone de irse a hacer su finca a la nenita y a las 9 de la mañana Machado se va va a salir para Palacio toma la automóvil con sus ayudantes con una escolta y dos camiones en estos momentos no había ya prácticamente gobierno ni cosa que se le pareciera la cosa de Cuba esto va a morir de risa un chivador había puesto un cartel en el palacio en el palacio se mete a la multitud en los la gente borracha y lo que fuera se mete en palacio se mete en las casas de los miembros de la policía que los conocían empieza a sacar pistolas palos lo que fuera la multitud se desborda aquí lo mismo que pasó con Batista a destruir los parquímetros que son el símbolo de la tiranía aquí se producen saqueos aquí se producen venganzas se meten en casa de gente que no se tienen que meter las saquean acaban Machado finalmente es derrocado ya el día 12 de agosto del 33 por lo que se considera que es la acción conjunta de la oposición integrada por parte de la mediación en la cual se ha metido el gobierno americano a través de Roosevelt la huelga el ejército que se pone de acuerdo para sacar a Machado y mientras tanto la multitud en la calle acabando que además en estas fotografías que están aquí unas son en testallidos de júbilo las otras son bueno aquí no están estas fotos pero están las películas ahí se metieron en casa de gente que no tenía que ver les asaltaron las casas destruyeron cosas yo no entiendo yo francamente a mí me da repugnancia eso ver como una ciudadanía malagradecida hace este tipo de cosas porque si el día 6 o el 7 de agosto cuando cuando corren a propósito con toda la mala intención del mundo el rumor de que Machado se había ido rumor que mucha gente sigue diciendo a estas alturas históricamente que lo propaló precisamente ABC y claro la policía dispara entonces hay una multitud que pronto se va a meter en el Capitolio o se va a meter en el Palacio se van a disparar y dispararon hubo muertos lamentablemente lo hubo lo hubo realmente ok bueno si ese día pasó eso aquel día 12 con la noticia de que Machado se va o que Machado se iba aquí asaltaron a personas que simplemente por ser partidarios de Machado partidarios de Machado que no se habían metido en nada simplemente partidarios de Machado por supuesto a policías a porristas a la liga patriótica aquí hubo gente que fue linchada muchas casas funcionarios gubernamentales la gente figura el gobierno que le habían hecho bien al país las casas se las saquearon le metieron candela aunque yo menciono como los componentes de la salida de Machado del poder en el último minuto me refiero no me refiero al conjunto de situaciones que desembocan esto sino lo que pasa en este minuto que estamos hablando acá esta mezcla de factores que cito o que cité muchos historiadores dicen que no que la salida o sea yo estoy diciendo aquí que es la crisis todo esto que está pasando la mediación de Sony Wells el hecho que no aceptan a Frankie sino que quieran a Céspedes no hay historiadores que dicen que la caída primero ok la macro de Big Picture la defenestración de Machado yo creo que históricamente decir que todo esto es originario que seminalmente se haya en que Machado cambia la constitución para estar seis años como reelecto yo sigo pensando que es un argumento histórico con pies de barro que además lo utiliza muy malvadamente para poder demostrar todo lo que viene detrás que no es otra cuerda que la cuerda de los comunistas la cuerda de la ABC y la cuerda de una oposición miserable esa es mi manera de ver esa es de Big Picture ahora cuando viene ponle en efecto vienes al embudo y reduce entonces vienes al momento ahora en que no el conjunto que termina con la caída de Machado originario en el el cambio en el 27 el 27 para el 33 fíjate tú si te das cuenta que esto está disparatado no me refiero ahora cuando cae Machado que la gente dice que cae Machado en este momento por la huelga de los transportistas por la revuelta de los universitarios la universidad la universidad tomaron ok no hay historias que dicen que eso no es que Machado se cae porque el ejército es el que lo saca y yo lo creo también yo creo que esto fue una suerte de golpe militar que comienza en la fortaleza de la cabaña que se propaga el castillo de la fuerza y que después llega a Colombia ese es el escalón esa es creo yo es lo que veo estudiando mirando la historia es lo que saca Machado el conjunto parece que es la huelga la insatisfacción la gente en la calle tirando tiros no sé qué y no queremos Machado Machado no queremos más Machado lo que viene en este instante es complicado explicar legalmente o sea ya ya pasó ya pasó Machado se va pero tú das cuenta que es lo que te digo que otra vez aterrizo dictador de qué primero el tipo se va que es lo que está pasando aquí ahora que dicen que el tipo es dictador en su casa y está enfrentando 40.000 juicios dictador de qué cae en el campo la especulación que quería un don compestado con él te das cuenta me refiero al de aquí te das cuenta la mala intención te dan cuenta las siluetas de que en este momento aquí como pasó en Cuba ahí en el 33 yo estos programas aparte de la coincidencia histórica que es el 90 aniversario no, no lo estoy haciendo por gusto lo estoy haciendo para alertar a la gente para que sepan dónde estamos y cómo está en este momento Estados Unidos el grado de penetre de la maldad comunista que está en Estados Unidos que comienza por la Casa Blanca así estamos aquí fíjate los paralelos dictador de qué ni el uno ni el otro este se va pero aguanta aquí violaciones ¿cómo tú vas a sacar a Machado? no no puedes sacar a Machado lo sacaron no lo puedes sacar tú sabes por qué porque la nueva reforma que en este momento la nueva reforma se que pone no ha sido derogada o sea legalmente lo que pasa con Machado es ilegítimo tú habías pensado en eso la legislación esta 27 esta reforma que la hace no ha sido cambiada por tanto no ha sido eliminada a estas modificaciones 27 que han eliminado al cargo de vicepresidente de Machado que de manera que Machado no tiene sustituto inmediato inferior porque la figura de vicepresidente ha sido eliminada porque está contemplada con un nombramiento de otro tipo que no es este que se está produciendo se podía suponer que Machado podía firmar la renuncia pero la constitución vigente establecía que tenía que esperar seis meses para que el secretario de estado lo sustituyera o sea lo que está pasando con Machado es ilegal e ilegítimo aparte que es inmoral y mal agradecido es lo que cuenta a nivel histórico de Cuba eso es lo que cuenta y es la explicación de este programa y es lo que está pasando en Estados Unidos además mal agradecido es muy mal entraña y de mucha envidia que es lo que está pasando entonces lo que está pasando aquí de una manera tiene que haber un periodo claro hay una cosa nadie quiere porque como hay tanta cuerda la gente no quiere que se espere seis meses porque no es tirar a Machado ahí de manera que invocaban una licencia especial el suplente reglamentario sería el secretario de estado o sea ahora este Ferrara pero Ferrara está en Londres en este momento para que tengas ideas históricamente yo sigo pensando lo que sigo pensando Gastón Vaquero Gastón Vaquero el poeta emitió una opinión en cierta ocasión acerca tremenda la opinión sobre la caída de Machado Vaquero comentó en una ocasión y yo respeto mucho a Gastón Vaquero pero hay algunas poses del corte de tipo político con su dimensión política que la tuvo que no estoy de acuerdo Gastón Vaquero comentó en una ocasión que contrario a lo que mucha gente cree los llamados problemas sin solución de Cuba comenzaron no con la presidencia de Machado sino precisamente al revés de lo que la gente cree comenzaron con la llamada revolución del 33 que lo desfenestra que lo expulsa el país y eso es lo que comienza estos problemas de Cuba aludiendo sobre todo al hecho de cómo se comporta la universidad que es un nido de Ganter y Vaquero dijo que a Cuba se le rompió la columna vertebral con la caída de Machado y que con la caída de Machado hasta el día de hoy hasta que se murió bajando Gastón Vaquero nunca más pudo marchar el país tremendo tremendo juicio tremendo juicio ok sobre el carisma de Machado porque lo tenía Luis Aguilar León que también es una persona que yo miraba mucho que ya murió deja poner aquí lo que dijo delante de mí dijo considerando el pasado inmediato de Cuba y los programas y las acciones espectaculares del nuevo gobierno de Machado no era de extrañar que Gerardo Machado se convirtiera después de unos meses en el poder en el presidente más popular que la isla haya tenido jamás señores hay además una gran diferencia entre presidentes como Sayas presidente como José Miguel Gómez comparado con Machado al cual realmente si tú lo miras bien a Machado no lo caracteriza no lo caracteriza ni la corrupción ni la falta de honradez ni de una administración oscura del erario público ni se puede decir tampoco que fue gobierno de falsas promesas políticas de prosperidad y para terminar aquí el último gabinete el último gabinete de gobierno que tuvo Machado estaba integrado escucha los nombres los siguientes nombres Orestes Ferrara secretario de Estado Octavio Subizarreta de gobernación Octavio de Hacienda General Alberto Herrera de Guerra General Eugenio Mulinet de Agricultura Narciso Onetti de Obras Públicas ya no estaba Céspedes General Manuel Legado de Comunicaciones Ramiro Guerra el de la Presidencia General Carlos M. de Roja Instrucción Pública Ángel Madán de Sanidad y Gustavo Gutiérrez Justicia un gabinete de personas insignes todas yo diría que de lujo comparado con la porquería esta que ha tenido Cuba del 59 hasta el día de hoy en que nada más un país como este sea de lujo haber tenido como Ministro de Cultura Armando Ojar el hombre que comparó la música culta la música clásica con el bonetillo y los dulces finos que es de los que se comían qué horror ahora a pesar de yo que me paso la vida aquí para mis amigos de Cuba y mis amigos acá invocando la Cuba republicana que es con todos los efectos que pueda tener inconmensurablemente más digna y mucho mejor que esta porquería que ha habido en Cuba que es de lo que yo lamentablemente en este momento como uno termina estando contaminado por las cosas que pasan qué pena como dije ayer con usted ahora y ahora a mí se me ha sumado un nuevo lastre para medir las cosas me ata el lastre de mi experiencia de Cuba que todo lo contrasto con Cuba más ahora el lastre de lo que está pasando en Estados Unidos que todo lo contrasto aquí señores a pesar de mis elogios en este programa que repito el brillo que tiene para mí la Cuba republicana comparado con esta Cuba de ahora no 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 hay manera de comparar nada no hay manera de comparar nada nada con todo el efecto que puede tener nada eso es como comparar la luz con las sombras es lo que es la luz de la Cuba republicana aún con un par de bombillos fundidos con las sombras las tinieblas terribles lo que representa esta dictadura de 64 años con una revestia frente al país que era maledicto y además los que después dejó ahí designados ahí no hay comparación ninguna pero a pesar de eso todo lo que nos ha pasado cada vez mi padre decía que había que buscarlo y es verdad en nuestra mira que la tenemos ahí en nuestra sangre española mi papá decía si tú quieres ver todo lo que ha pasado en Cuba lo que pasa y posiblemente lo que pasará esta no estará en Cispana porque además por lo que hemos comentado que toca acabar hacer el programa aquí parodiando el libro que tengo ahí el de Moreno Fraginal de Cuba España España Cuba que Cuba sigue siendo todas estas alturas sigue siendo por las razones de la de la de la de la española todavía a estas alturas con todo con todo ya las distancias que hay lo más español que hay de lo que quedó de lo que fundó España sigue siendo Cuba todavía y por eso es que reaccionamos como funcionamos nosotros así de esta manera si hubiéramos aprendido el pragmatismo sajón o anglo anglo rectifico de la presencia americana no pasan las cosas que pasan pero a mí me vergüenza esto de Machado que es lo que me avergüenza con Batista mucho más allá de los más allá dos personas que hicieron bien por Cuba que además la visualización negativa está en el hecho de que ciertamente uno más que el otro y por supuesto que aquí viene este conflicto vamos a las llamadas este conflicto de que yo primero que lo omite dictador es dictador sea de derecho o de izquierda y uno no debe de ninguna manera estar aupando este tipo de sentimiento ni mentalidad dictador es dictador pero fue lo que te dijo ahorita cada minuto que pase en este momento que estoy conversando contigo es el día de San Francisco de Asís felicidad a los franciscos que están mirando el programa hoy 4 de octubre con lo que ha pasado en Cuba con estos 64 años con lo que yo lamentablemente estoy en este momento padeciendo y sufriendo las angustias que tengo de ver los Estados Unidos que estoy viendo ahora no me están obligando las circunstancias de Cuba y las circunstancias de toda la americana a que yo me abrace a los más furibundos dictadores de derecha como este Jodo Machado yo sé que está el debate que si Batista no era de derecha pero bueno funcionalmente conservador en términos prácticos lo fue o que termine defendiendo a Franco o que termine defendiendo a Pinochet y la gente dice ¿cuál es posible que tú? bueno sí yo ya 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 porque me obliga me obliga porque los resultados están ahí primariamente originalmente no querría no quiero claro que no está en mi corazón ahí tengo una situación democrática pero llega un momento que no esto como tú sabes contra la gangrena tiene que cortar la cucaracha está destinada al pisotón y la hierba la grama que tú tienes en el patio y si no la pasas por riego se te convierte en maleza that's it es así no hay otra no hay otra vuelta de la tuerca es así y entonces además para colmo los males que son los que de base comunismo me obligan a razonar así me obligan a que yo razono de esta manera terrible en que uno termina poniéndose aquí adoptando posiciones de a veces de juicios de crueldad pero no es que lo obligan a uno lo obligan a uno entonces termina reconociendo que esto que pasó con Batista y lo que pasó con Machado son las más grandes expresiones de malagradecimiento de una nación y es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos la más grande manifestación de malagradecimiento y de envidia y de envidia y de envidia que no le toleran al tipo como vive las cosas que tiene comenzando por el avión y la mujer que tiene así estamos así estamos y mientras más se pongan así más revestia me voy a poner y ustedes también que son los seguidores de este programa pues que nos obligan nos obligan que pena que esto haya pasado en Cuba que pena que haya pasado en Cuba que de pronto por dos errores que habríamos de admitir pero que son dos minucias el de Batista el de Machado contra todo lo que hicieron es para que hubieran dicho no no pero te van a mirar bien como ya expliqué no voy a repetir ahora te van a mirar bien el tipo desde la incumbencia se reunió con los legisladores y por las buenas por las buenas utilizando las avenidas ha cambiado la constitución que fue aprobada sin cañones además limpiamente sin cañones sin subterfugios sin presiones sin dinero por debajo de la mesa para cambiar para que el tipo se quede seis años seis años a nivel de reelección vez de cuatro el tipo va a poner dos años más no está pidiendo veinte dos años más pero deja lo que el tipo ha hecho y además no hay ninguna figura que quiera continuar esto y además los tres partidos de la nación dicen que el candidato es el tipo voy a seguir manejando mi forcito por el malecón que me lo hizo el tipo en el año veintiocho en la Habana ah no no pero creo que pasa ya ven que el problema está todos los caminos conducen a Roma todos los caminos del mal conduce al comunismo que es lo que hay desde el año veinticinco fuácata hay comunismo en Cuba la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda la cuerda y lo que vale la pena hay que sacarlo ¿para qué? para esta porquería lo que está pasando aquí ahora hay que sacar el que estaba ahí para esta porquería porque lo que es una porquería vamos a darnos el cuento y la porquería quiere perpetuarse ahora el día cuatro en el veinticuatro la porquería no lo que vale tengo razón o no atrévete a llamarme ahí por el 305 775 y dime que no es verdad lo que estoy diciendo no te puedes atrever porque lo que estoy diciendo es la verdad no te puedes atrever no te puedes si entra y lo dice lo que va a decir es un paquete esto es irrebatible aquí no hay nada más que hacer entonces va que la lección en este momento que me ha venido muy bien de lo que pasó con Machado para lo que está pasando en Estados Unidos ahora pero qué pena que estos episodios de equivocaciones de las naciones ocurran en que la gente no vea lo que les conviene una vez leí no sé si se la ha ya yo digo ciertamente que Dios ha atribuido porque se dicen tantas cosas que no son que Juárez el insigne Juárez dijo que al pueblo había que obligarlo a lo que le conviene pero es que a veces por eso mismo por eso porque es que muchas veces lo que le conviene el pueblo rechaza qué grado de locura qué grado de anomalía funcional lo que le conviene no lo quiere y lo vota claro a veces no es así es que es este mal que se llama comunismo que es el que viene para sumar los propósitos y engaña a la gente y es lo que está pasando aquí y por eso aquí aquí ya casi no hay remedio porque además comienza con las universidades que ya han creado ya ya la ya la casta de muchachos adoctrinados de los que son ahora los millennials que son la generación son mis hijos yo afortunadamente no tengo esa situación en mi casa pero los que están ya graduados en este momento que van a ser ya van a ser los maestros los doctores los abogados y los próximos ministros en este país ya han sido instruidos ya han sido instruidos en las universidades para que todos sean demócratas y sean liberales y sean entre tú quién sabe ya está ahí ya la casta está ahí asociado a la frontera abierta en el sur para que incluso cuando esta gente los legalicen que además que lo que entraba por ella tú sabes mucha gente buena pero mucha gente terrible terminen votando azul para desfigurar el estado de Texas para que aquí entonces haya aquí comunismo porque aquí va a ser entonces un solo partido que va a ser el que va a ganar es lo que es ah eso no es comunismo y se pone en bravo cuando le digo tú lo que eres un comunista viejo no yo no soy comunista no tú no eres comunista no yo soy demócrata ah tú no eres comunista y que tú eres lo más yo sí sé lo que yo soy lo más terrible que le puedo hacer aquí en la vida es que no sepa lo que es eso es tan terrible desde gay para lo que tú quieras yo conozco mucha gente que no sabe que es gay es terrible yo conozco mucha gente que no sabe que que le gustan los dulces termina diabético es terrible you gotta know who you are tú tienes que saber quién tú eres o no es que tú no sepas es que tú eres un descarado ah esa es la otra y lo que está mira por abajo ahí para hacernos el mal eh y eso es lo que yo voy a evitar a toda costa y por eso es este programa ok se acabó directora vamos ahora como siempre a las en este programa de Machado que por supuesto que quiero que ahora eh como siempre tú converses conmigo a través de nuestro teléfono que es nuestro teléfono directora ¿cuál es el teléfono? aquí está el teléfono aquí está el 305-775-9696 ajá y este teléfono por supuesto que a través del cual te vas a comunicar conmigo ahora es a través de Exity esta magnífica compañía en la cual yo creo que tú te apoyes para todas tus necesidades telefónicas y de IT ahí está el teléfono para que los llames ahí está también además eh las coordenadas que son el email y son el website para que te apoyes ahí y te comuniques con ellos para que te beneficien pero además habiendo dicho esto ahí está el ático de Pepe te invita a irnos a un crucero 12 días por Islas Canarias salvamos el domingo 8 de septiembre el año que viene este barco es Antoine de Seas Royal Caribbean International el viaje es redondo salimos a Southampton regresamos a Southampton pero vamos a estar en Islas Canarias ahí están los precios ahí están los precios de las cabinas son 12 días magnífico viaje ahí están los teléfonos a Merimía Travo que es la compañía que nos está auxiliando como siempre con nuestros viajes para que vengas con nosotros y nada para que viajes en este crucero por Islas Canarias el año que viene pero recuerda que esto se va a acabar así que no te demores oye Tupito el cielo se va a caer el mundo se está acabando ok lo que se va a acabar son las cabinas pero además ahí está señores recuerden que nos podemos encontrar nos podemos encontrar este domingo en el concierto de Florida Chamber Orchestra o sea la orquesta de cámaras de la Florida el concierto va a ser en Miami Day Cantor Editorium esta es la cuarta edición de la herencia cubana esta orquesta fundada por Marlene Urbay tan talentosa tan dedicada tan trabajadora 28 años 28 años tiene la orquesta ya dedicada a pulmón ahí con magníficos músicos que tenemos acá y por supuesto que se trata de compositores cubanos del siglo XIX el concierto va a ser ahora este domingo a las 5 de la tarde hay invitados especiales porque tenemos pues músicos que vienen de Francia y que vienen de España pero hay una revelación una revelación de Lico Jiménez este músico cubano negro del siglo XIX descubierto que se acudió con lo mejor de los músicos de los grandes compositores y pianistas de su época en Europa del siglo XIX y es un descubrimiento tremendo no fue Lico profeta en su patria mira tú que cosa pero para eso es este concierto los grandes maestros que están ahí que son José White de Cuona que no puede faltar pero Lico va a ser el plato fuerte este descubrimiento y para ustedes va a ser interesante que el maestro de ceremonias por tercera vez trabajando con la orquesta va a ser tu amigo seriador Pepe Forte y ahí está el número telefónico para que tú llames el 305-979-9603 305-979-9603 para que tú llames y vayas a este concierto y reservas también puedes reservar a través de ticket master este teléfono es la mejor opción ¿sabes? y el otro también que es muy bueno directamente en el teatro que abre diariamente de 10 a 4 y las mejores opciones son en el teatro y este teléfono que tienes en pantalla así que habiendo dicho esto gracias directora venimos ahora entonces a en este programa dedicado la segunda parte cerrando la caída de Machado a través del 305-775-9696 para que nada para que te expreses que ustedes saben tanto de historia para que me ayuden a hacer este programa a dos voces o a cuatro manos lo que tú piensas de la caída de Machado aún si lo que tú crees de la caída de Machado es discrepante de mí totalmente perfecto tu opinión ya yo tengo la mía tú tienes la tuya mucho más allá de que por encima de tu opinión y de la mía a esos teóricos históricos respecto de por qué se produce yo no voy a repetir los argumentos ahora la caída de Machado pero básicamente sobre todo quiero que que llames los que sepan de historia para que agreguen a la historia a la narrativa de aquellos que seguramente a mí se me quedaron elementos fuera para que los digas junto con eso tu opinión de qué tú piensas de la caída de Machado vamos a la primera llamada adelante qué tal cómo estás bienvenido qué tal cómo estás por ahí pero acertaste el primero hiciste Diana cómo estás sí bueno pues yo creía que estaba de los últimos porque no tengo internet y no estoy a ciega como te dije hoy por la tarde ahí con respecto al internet y molesto porque es tremendo bueno oye para conectar una cosa con otra oye el palo mayón es una cosa y el palo mayín es otra y te conecto con esto porque se dice por ahí de que Machado enterró una gangada muy poderosa ahí en la ceiba del parque de la fraternidad que se dice oye voy a empezar por el final o por casi el final mira el 26 de mayo de 1931 Machado hizo una propuesta para hacer una reforma constitucional para terminar de gobernar en 1933 o sea eso fue en mayo del 31 y después el 16 de el 16 de enero del 32 también hizo hacer negociaciones con la oposición para ya terminar el gobierno lo que el ABC y otras y otras organizaciones opositoras no lo quisieron la mayoría terrorista bien ok bueno mira lo que tumba Machado no fue ni la ni la ni la la crisis económica no si eso es lo que eso es o sea porque la gente dice es que cuando se quiso eternizar en el poder no 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 si ahí puedes ver puedes ver en el documental este de las primeras las primeras imágenes de audio de la Habana de 1928 1929 vas a ver a los turistas ahí en el lo que yo vas a ver repleto el respeto el respeto el hipódromo de Marianao que si la carrera de caballo era para rico como habían rico en Cuba vas a ver a los trabajadores en la tabaquería a la muchacha hablando vas a ver en la reunión esta panamericana todo en orden sin problema ninguno y todo eso fue después de la prórroga de poderes después de la de la constitución esta de 1928 todo iba bien todo iba bien fíjate en principio que fíjate comienza la reforma en el 27 y esto revienta en el 33 ahí está ahí está mira la mujer la mujer de Antonio que por su cierto sería la la perrita de Celia camina si la perrita que porque fue una canción hecha para la artista la actriz mexicana Celia Montalbán que Pepín Bacardi le dijo a Matamoro a Miguel Matamoro que hiciera una y entonces ellos se tiraron en la perrita que ella tenía y entonces no sé si la habrán cantado con 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 respecto a la perrita y a la perrita y después ahí pero eso fíjate que se grabó en julio julio del 29 el crack bancario que es cuando empieza la gran depresión es en octubre del 29 todo ahí estaba bien en octubre del 29 que qué pasa viene el crack bancario viene la recepción los estados los estados unidos o sea la componente económica fue la fundamental porque todo proceso social tiene múltiples factores pero bueno se pueden agrupar en los económicos fueron los principales que fue la crisis esa que hizo que la cuota azucarera la venta en estados unidos se redujeran la mitad los precios bajaron grandemente por tanto hubo los desempleados hubo salarios que no se pagaron etcétera 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 y todo eso indudablemente creó malestar que a eso le une la segunda componente que fue todo lo relativo a la cuestión social del activismo social de los anarcosindicalistas de los comunistas de los de los ignorantes estudiantes que eran comunistas solapados y ahí está hoy dicen no el directorio del 27 que era comunista no y el del 30 porque ahí está Pablo Alcociente Bravo ahí está Raúl Roa ahí está este que fue del litio de la maleta conchivada ahí está la foto en Baracota el cubano ahí va ahí va a ver entonces ignorantes que por ejemplo se dice ya esto se dice que ellos necesitaban poner un muerto para activar la protesta contra Machado y entonces que muere Trejo pero como muere Trejo él y otro yendo de arriba a un policía y el policía con la pistola imagínate ahí mismo le disparó el tiro o le disparó un tiro pues yo no estaba ahí pero ahí está la foto no es cuento está la foto ah bueno no el asesinato de Trejo que asesinato de Trejo que aquí en Estados Unidos dos le vayan arriba a un policía vaya a ver a quitarle la pistola o agredirlo para que vean eso 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 es así entonces toda toda esa propaganda toda esa propaganda imagínate porque lo comunista y lo anarco sindicalista y que todo eso vinieron después de la construcción del canal de Panamá que vinieron a recalar a Cuba y entonces había una había estaba todo ese germen todo ese germen ahí y entonces lo que empiezan los atentados el ABC que por ejemplo estaba en Eterio Santovenia estaba te digo en la cúpula de la BTC Jorge Mañán Joaquín Martínez Sáenz Carlos Saladriga que es el tío de Carlos Saladriga este de acá de Cuba el study group que quiere relaciones con el castrismo todo eso que fue un primer ministro con Batista igual que Joaquín Martínez Sáenz fue del barco nacional que tanto en el gobierno de Batista de 40 a 44 como después de los años 50 fue el que prácticamente llevó a cabo todo ese plan de obra de Batista junto con el director de investigación del Banco Nacional que era este bueno de estos los que siempre tienen problemas por el independentismo allá y bueno este que también fueron los fueron los principales y porque por cierto que en el gobierno de Batista de 40 a 44 fue de unión de unión nacional y el único partido que no quiso participar en el gobierno ese de Batista fueron los auténticos pero hubo auténticos como Rubén de León que sí fue parte del gabinete de Batista pero bueno estamos con Machado la cuestión dale que tú no vas a más Machado bueno Machado eso el cooperativismo fue que no había los partidos sabían que si no se había con Machado el pueblo el pueblo no los iba a votar y por eso es que viene el cooperativismo por eso es que la gente estaba muy bien muy bien muy bien con Machado pero algo muy importante los cubanos son los que van a donde está Frank Indelano Rubén a pedir que traten de resolver la situación cubana y por eso es que intereses también norteamericanos por medio por supuesto porque no son hermanos de la caridad tampoco y mandan a Somerwell y entonces Somerwell habla ahí pero mira Orestes Ferrara lo dice en su libro que Machado quería dejar el poder pero no encontraba a alguien que pudiera atajar el caos que venía y en efecto y en efecto el que se encontró fue después Batista con la mano derecha este José Luterio Pedraza pero mira terrorista CNP Guitera esa fue la primera organización de Guitera Trinitro todo bueno el componente de la dinamita el atentado que cuando mataron asesinaron y no estaba vinculado a ningún asesinato de Machado de Clemente Vázquez Reyes para que iban a dinamizar o dinamizar en una tumba lo que el encierro fue en otro lado por ahí iba a morir Machado sí parte de su gobierno pero también mucha gente que estaba ahí eso eran terroristas porque lo que buscan es que mediante el terror decir bueno vamos a arrimar la brasa a nuestra nuestra sartina gracias Pedro que tenemos más llamadas pero tienes toda la razón y que bueno te alegro me alegra mucho que sin haber escuchado el programa porque me dices que no tienes moren has validado has validado mírate el programa para que tú veas que me da mucha alegría que has estado validando el programa lo que he estado diciendo porque no lo vi eres mi certificación ok 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 gracias Pedro un abrazo que tenemos tenemos como se dice las líneas llenas realmente vamos a la próxima llamada que tal adelante como estás sí que tal sí que tal estás ahí buenas noches que tal como estás bien gracias a Dios mire le hablo aquí de la Florida Central soy la señora que me pongo muy nerviosa cuando hablo no para nada mire me encantó su programa estoy aprendiendo muchísimo como dice el señor el otro señor las clases magistrales que usted da de historia son preciosas pero además de eso yo quería decirle algo porque no 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 tengo la oportunidad de entrar siempre es algo relacionado con lo que está pasando ahora miren yo pienso yo no soy de política nada lo que estoy aprendiendo es con usted pero mire yo pienso que si el señor presidente que tenemos ahora hubiera hecho lo que hizo el presidente que que entró después del problema de Nixon que lo de Nixon si fue cierto verídico y grave y este presidente le dio el perdón usted dice Ford yo pienso no sé cuál era el que sustituye a Nixon es Ford y atrás viene Carter es Ford Ford fue el que le dio el perdón y aquello se quedó así ya y ya poco a poco se fue para Carl Nixon y ya entonces yo pienso yo pienso que si este presidente hubiera hecho esto las cosas no hubieran tomado el giro que están tomando el país está más dividido los dos partidos están más divididos en realidad no están haciendo bien el trabajo ninguno de los partidos porque están centrados en todos los problemas que hay pienso que este señor abrió una caja de Pandora que no debió haberse abierto nunca porque el que está sufriendo las consecuencias es el país la nación los residentes los ciudadanos y no se va a quedar aquí esto va a seguir y va a seguir y va a seguir como como la nube esta de pinito que sube mucho además pienso que el que tiene cola que le pisen no debe de pisar la cola del vecino claro claro porque no tienes tu propia cola claro el que tiene dejado el vidrio no puede estarle tirando piedra al vecino porque las piedras se van a romper el techo tuyo también claro es lo que pienso yo entonces si hacía días que estaba con deseos de comentarle eso y yo sé que no no tiene nada que ver con el yo no si 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 tiene que ver si incluso como usted dijo creo que nos hacía falta alguien que tenga pantalones de verdad bien puestos gracias a veces hay quien se pone los pantalones pero le quedan grandes claro muchísimas gracias salúdenme a mil y a todos los riqueros y que Dios me lo bendiga y de la Florida Central un abrazo grande gracias 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 y si el programa es de Machado desde ayer y hoy pero si yo lo acabo de decir aquí yo estoy viendo lamentablemente no siempre que tenga un tema de historia de Cuba va a tener un paralelo con lo que está pasando ahora pero yo si veo yo veo un paralelo con toda esta historia de Machado y como se comportó el pueblo de Cuba respecto de él y lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con la situación política de corte presidencial que tiene la nación yo si lo veo yo si lo veo y lo dije lo digo y cada vez que veo una cosa como esa hago el paralelo lo veo de esa manera vamos a ver la próxima llamada que tal adelante como estas si eh que tal saludos a ver mi querido Ramón Vázquez King Boss ¿cómo estás? a ver bien bien te voy a hacer dos primero Oeste Ferrara se habla mucho de él de la etapa republicana merece un programa sabes lo tengo que hacer exactamente no porque para que la gente no sepa Oeste Ferrara fue Manví pero no cualquier Manví fue el ayudante de campo y el generalísimo Máximo Gómez ok entonces a ese nivel incluso hay algo que estaba que le dijo donde la constituyente del 40 con eh la roca se le dijo zapatero tu zapato ah porque era zapatero la roca claro estaba en una discusión que había dentro de la su vientre entonces otra cosa más de Clemente Vázquez era muy amigo de Machado era un hijo rico joven de Santa Clara que ella en ese momento era ya el presidente del Senado y Machado lo veía en un futuro como un posible candidato 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 para que que siguiera su política para el país y entonces pero no se viene el ABC que a la vez eran anarcofascistas aunque no se quiera decir pero de ahí ya lo eran por las acciones que yo ah no pero el fascista el fascista era Machado ahí está la portada ahí está la portada de Times que a mí se me quedó en que le dice el Mussolini cubano el fascista era Machado no 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 pero por eso mismo no ahí tiene la manipulación de la izquierda ahí mismo lo tiene el comunista todo el que se encuentra a partir de la incluso te estoy diciendo eso es antes de la de la guerra de la guerra mundial en el caso después de la guerra como el fascismo resulta derrotado para el comunista todo el que se lo pone es fascista porque el fascista porque el fascismo se condenó entonces todo es fascista y es así en todas partes lo ha seguido entonces la otra parte que me iba a decir la huelga que inicia pero también por esa parte de Machado había dicho un poco un tiempo anteriormente esta última huelga de los transportistas a mí no me tumban con huelguitas ah ok porque había subocado para hablar de huelga que había subocado pero entonces esta huelga de transporte no fue contra Machado esta huelga de transporte comienza en un cubano que era el palatino que después fue la ruta 16 18 ok palatino entonces quien estaba a encargo de eso de ese sindicato era José María Pérez del partido comunista entonces el partido comunista orienta a todos los representantes del partido que estaban en los demás sindicatos que secundaron esta huelga pero la huelga no era contra Machado la huelga era porque estaban en contra que sustituyeron los conductores por alcantía ah de ahí viene ok de ahí viene ahí viene la porque la huelga entonces como se la huelga con un alcance nacional ok es uno y lo consideran ellos uno de los elementos que tumba lo ha Machado a partir de José María Pérez coge un carácter de dirigente nacional y tal es así que a partir de la constituyente después de la de la constituyente del 40 en las primeras elecciones José María Pérez sale candidato a representante a la Cámara ok y es electo en todos los periodos por representante por el partido comunista ok el partido el partido es legalizado a partir del 38 entonces a partir del 40 es representante a la Cámara en las elecciones del 40 en el 42 o 44 sucesivamente está siendo reelecto ok yo te estoy oyendo tu explicación que es muy interesante lo que pasa es que estoy aquí aún cuando te estoy oyendo y esa explicación muy importante Ramón es el hecho de que estoy buscando la fotografía de lo que te estaba contando de Times de la revista Times que le dice a Machado el Mussolini cubano para ilustrar exactamente lo que está diciendo que claro en este momento yo no voy a poder hacerla como que la hago como la que la la pongo bien pero mira la vas a ver ahora acá mira aquí ahí está Cuba Mussolini Mussolini cubano no tenía nada Machado no tuvo nada de fascista absolutamente nada claro que no ni fue dictador ni nada yo siempre lo he dicho igual que en el caso de Batista Batista fue lo que Batista lo único en el caso de Batista que fue un presidente de facto pero el resto del gobierno que da igual claro o sea que no no fue un presidente electo por un proceso eleccionario no lo hace después la elección del 55 la elección del 58 pero viene el origen de facto que no es el no es el Batista del 40 que ahí sí lo fue ahí sí fue presidente como tal ok no para mí el problema de Batista es este el problema que le hiciera el golpe aunque en realidad el golpe no lo preparó él este es la otra parte bueno ese programa bien ese programa bien bueno y si él lo que hace es capitalizar el golpe aunque como tú recuerdas yo el año pasado que fue el aniversario redondo del golpe de Batista lo hice aquí pero gracias Ramón gracias como siempre por estar ahí gracias por el programa y gracias por la precisión esa que tiene que ver con el mundo del transporte que nos acabas de hacer un abrazo gracias gracias vamos a la próxima llamada que tal adelante como estás a ver Pepe buenas noches Ángel que tal como estás Ángel Rodríguez aquí mirando el programa muy bueno tiene razón en todo lo que usted ha expresado en el programa y realmente el monstruirio cubano se le puede decir a maledicto y a todos sus secuaces que están en el poder en Cuba en estos momentos matando al pueblo de Cuba de hambre y acabando con este país y lo otro es he visto todos los programas de esta semana tanto en la noche como en la tarde de Radio Mambí gracias Patria y Vida y Abajo el Comunismo vamos a la próxima llamada ahora que tal como estás si que tal buenas noches buenas noches señor Forte muy bien muy bien gracias por tomar mi llamada rápidamente para añadir algo a su gran narrativa de hoy esta fiebre antimachadista incomprensible hasta cierto punto casi caprichosa porque fue un gran gobernante se detenió inclusive hasta Santiago de Cuba de donde soy allí el alcalde de Santiago de Cuba era Desiderio Arnaz el padre el papá de Desi claro y cayó ahí tuvo que salir corriendo tuvo que salir corriendo y perdió todo su dinero un hombre que las mayores obras que identifican las más que identifican hoy a Santiago de Cuba muy linda como el reloj de la Alameda el museo Bacardí que es un museo muy bello por fuera de un estilo griego neoclático todo eso se terminó en el periodo de 1928 1929 en la época de Machado eso fue bajo la alcaldía de Desiderio Arnaz y tuvo que ir bueno de hecho era tan machadista que creo que está enterrado en Miami cerca de la tumba de Machado lo pidió así el murió en Miami y el pidió ser enterrado cerca de la tumba de Machado ahí al lado y era una fiebre anti-Machadista que tuve tuve el privilegio de un señor que coleccionaba la revista Buenia que su padre le pasó la colección a él un señor mayor en Santiago de Cuba antes de dejar Cuba me prestó la Buenia de esa época porque yo estaba curioso sobre ese periodo de la historia de Cuba que no se habla nada en Cuba cero nada más que se dice que un dictador es hablando con garras y estas cosas bueno este hombre pude leer en la Buenia y ya se ve en la Buenia de aquella época lo izquierdista que era la Buenia como lo califica como la bestia le llaman todos estos nombres de tirano entonces hay inclusive una foto de la madre que dice aquí está la madre de la bestia y así esos artículos yo me reía porque el lenguaje los epítulos que usan y los calificativos dan gracia pero ahora es que yo entiendo lo comunista de que la tendencia izquierdista que ya venía de la revista Buenia que no claro que la tenía claro que la tenía muchachos fue una trayectoria de ese corte claro ahora es que yo entiendo eso con los programas suyos y con atando cabo yendo atrás a esta colección que vi que me recuerda a lo que hacía la UEMIA en mi niñez que cogía el personaje este de Ronald Reagan y lo caricaturalizaba como un burro y Nixon y Nixon también y Nixon también y Carter y todo el mundo claro ya si si es una tradición increíble es triste es triste que el pueblo nunca supo apreciar lo que tenía hasta que lo he perdido muchas gracias Pepe que el programa que siga para adelante que Dios te bendiga a ti y a tu familia gracias a ti también por la llamada vamos a la próxima llamada que tal adelante que tal Manuel como te dice la envidia y la propaganda también más intencionada que le hicieron a Machado cuando le achacaron también la muerte de media que no fue así en 1925 en noviembre lo cogieron poniendo una bomba en el Paire porque ningún comunista bueno ninguno terrorista que fuera para México y en México lo mataron con reincidente los mismos comunistas eso es otra historia y también para mí el Martino también que yo siempre lo digo que ha tenido la política norteamericana cuando se le apareció este son los huele el 8 de agosto de 33 diciendo a la Machado que se tenía que ir y Machado le dijo que no y así mismo hicieron combatistas así es otra cosa aparte de la envidia que hubo en el pueblo cubano y así hicieron y así hicieron así hicieron así hicieron también Manuel con Somoza también que le dieron siempre le dieron más ventaja a los comunistas sabiéndolo sabiéndolo que lo que tenían que darle ventaja era por donde iba Machado que iba bien pero bueno también es así bueno gracias gracias Manuel gracias como siempre bueno directora no más llamadas no vamos ahora entonces a los comentarios como siempre en este momento y vamos a ver que ustedes piensan a través de los comentarios que hay muchísimos también en este programa dedicado ya cerrando el ciclo hoy la caída de Machado aquí está Ante Izquierda que dice hola Pepe aquí como todos los días yo soy de apellido Machado y en las escuelas los muchachos me decían que yo era familia alguien que había sido muy malo ahí lo tienes ahí lo tienes Ante Izquierda hoy fue el like número 2 ayer tuve que ver el programa después que había pasado es la ventaja de YouTube claro que se queda ahí claro 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 Yasmín Machado ha sido el expresidente cubano más vilipendiado calumniado por la crúpula por la crápula la crápula comunista con maledicto al frente más que batista que ya es mucho decir yo creo que si están ahí uno con el otro no sé quién le gana uno al otro a nivel ese el desfachatado y asesino de maledicto no le llegan a las uñas al más malo de nuestros expresidentes comenta Yasmín así es Yasmín Frank Morales Domínguez Batista para mí es número uno la desgracia de Machado debe haber coincidido su mandato con la gran depresión del 29 que fue sí fue dura pero no no tanto ¿no? ajá vamos al próximo comentario ahora que tenemos ahí también ahí está Ileana Ortega que dice saludos Pepe Mili Los Atiqueros muy buenos programas mi madre siempre hablaba del 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 gobernante Machado ¿no? solo harina para comer a diario sí hubo un momento que fue difícil un momento que fue difícil que hubo dificultades hubo un momento ¿eh? habría el champion canarios den like que no cuesta gracias aviario gracias los comunistas siempre se han referido a la república como la neocolonia o la seo de república así lo enseñan en las clases de historia de Cuba tiene razón como la seo de república comenta Yasmin Fran Morales después de rocar a Machado vino el gobierno de la pentarquía programa que va a venir aquí ahorita dentro de poco ajá de Enrique González gracias por estas clases magistrales de historia cubana me parece que según quien escribe la historia de Cuba comienza el día primero de la 59 aquí en España pasa igual imagínate gracias Enrique por el comentario a ver Natalia Machado en sus luces fue brillante y todavía existen huellas hoy día en sus sombras también luchó contra los comunistas que querían el poder y al final los ganaron mira lo que es Cuba hoy y ganaron ganaron mira lo que es Cuba hoy como tú dices gracias Natalia Gilco 8A Pepe estás destapando la cara real de la historia cuando escuché el programa ayer toda la información histórica me quedé atónito excelente como siempre gracias Gilco 8A 8A ajá gracias a ver ahora cuatro comentarios Natalia Pepe sombras flonestas es la que nos ha cubierto porque hace 65 años y no hemos podido librarnos ese aliento diabólico comunista comenta Natalia Alberto Mendoza like like claro que sí gracias Alberto te agradezco mucho eso Emilio Cañizares saludos a todos de Curazao gracias Pepe por lo que haces gracias Curazao mira que bien Héctor Hernández abrazos Pepe programa ayer fue excelente usted es un tesoro a la nación la historia de nuestro país hay que rehacerle y usted debe estar en ella ah caray patria y vida gracias Héctor Natalia digan lo que digan cualquier tipo pasado lo prefiero a lo que tenemos actualmente que es lo más nefasto que le pasó a nuestra Cuba comenta Natalia es lo que pasa cuando entramos en ese contraste nos quedamos con eso y no habría de ser así yo lo admito Rigo Muñiz las obras públicas fueron de envergadura y reflejan a una Cuba ambiciosa y próspera lástima que la violencia política echó a perder esos logros es verdad la violencia política que siempre aparece de un lado del otro Yasmín Pepe tienes que hacer un show sobre la enmienda Plat tiene toda la razón otra de las retóricas comunistas que no podía faltar en los libros de historia de Cuba claro que sí gracias Yasmín Rolo anticomunista buenas noches a todos Machado el mejor presidente de la República Cubana yo no lo concedo dictador gobernó la constitución de 1901 no la violó la reformó al Congreso ajá para esa para el aspecto electoral como una suerte de segmento Natalia y Vi Pepe Dios hizo una Pepe Dios hizo una hermosa isla pero lo quedó tan perfecta que el diablo sintió envidia y nos mandó a su lacayo en la tierra maledicto para que nos desgraciara de por vida y de por vida ha sido con estos sesenta y pico de años ya hay una generación entera Machado fue un santo comparado con maledicto comenta anticristos tienes toda la razón vamos a ver ahora Lois Ires like 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 gracias Lois gracias Yasmán y Bermúdez saludos cordiales de Moscú saludos para ti también desde aquí caray desveladito allá Nes J hasta la oposición quería que Machado se religiera Machado cae por la crisis mundial estuvo un acento den like señoras y señores comenta Marcos Eveso que el gobierno de Machado no siga siendo manchado gracias Marcos que bien Nes J Pepe a la caída de la dictadura usted tiene que ser ministro de educación no no gracias 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 no no yo no merezco no 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 hay nivel no no lo veo Justo Ríos gracias mi madre nací en el 20 vio construir la carretera central entre Juveanos y Perico el elevado de Loverpasse Quintana sobre el canal de Roque cimentada con Rajón por eso es Eterra que buena construcción Justo Ríos comenta Justo Ríos en su defensa quiere decir que durante su segundo periodo las cosechas no fueron buenas y eso empeoró la situación mi tía ahora decía que la tierra se negó a dar frutos y eso acrecentó la crisis tuvo una crisis la tuvo Michael o Michelle Céspedes saludos Pepe Fortes de Costa Rica un gran programa como siempre ha sido visitante de tus live de los shows en vivo gracias Michael vamos a ver ahora que tu comentario Fernando Morales buen programa gracias Fernando por el comentario Frank hola Pepe bendiciones para usted y para su familia para ti igual lo propio Fernando Morales gracias por transmitir nuestra historia a las nuevas generaciones comenta Fernando Fernando Michelle Céspedes Gerardo Machado ha sido el mejor presidente de Cuba los comunistas no lo querían porque él era precisamente todo lo contrario a Meya a Viñera a Guiteras tres comunistas inyectados ahí plantados por ahí por el comunismo internacional tiene toda la razón lo curioso es como Machado podía ser tan tempranamente tan anticomunista a mí históricamente eso me llama la atención Rolando Santana en una época en que el comunismo todavía había un cierto nivel de desconocimiento por eso quien dice que Meya estaba en un proceso de transición y que Meya se habría desleído hay historiadores que piensan eso Rolando Santana ático de Grandes Ligas saludos de Renta Car Center gracias Rolando cuando nos haga falta un carro iremos justo Río señores acaba de ser en este momento un super ticket gracias Justo que bien un abrazo como 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 que no ya lo viste ahora bueno Michelle Céspedes Gerardo Machado perió par de su fortuna personal en este segundo periodo comenta Michelle Céspedes Fran Morales Domínguez la historia de la cuenta de los vencedores lamentablemente la historia que nos contaron fue distorsionada gracias Fran Michelle Céspedes en el 33 1933 fue el fin de la república todos los sucesos de 33 y 34 derivaron en la constitución socialdemócrata del 40 eliminaron la de 1901 por el gran sentimiento antinorteamericano comenta Michelle Marco Céspedes nunca olvidemos que a los comunistas como Lenin los envió y financió Alemania durante la primera guerra mundial para que destruyeran a Rusia desde dentro comenta y lo mandaron un vagón de ferrocarril Sauron 499 bueno eso es apoyemos la excelencia like y compartir gracias Sauron yo pensaba que ese era el nombre gracias Sauron imagínate Rolo Anticomunista 499 los comunistas tumbaron a Machado a Batista y pusieron a Fidel en el poder desde el 33 los comunistas dominan todas las esferas de la sociedad cubana comenta Rolo Anticomunista y hace un hace un super chat también gracias Rolo claro que sí comentaron una persona interesante Carlos Finlay excelente Carlos Finlay miren el nombre que tiene insignia Nicky 007 buenas noches señor Forte escuchándole y dándole las gracias por todos sus programas los cuales son brillantes y muy educativos comenta Nicky 007 Carlos Mesa buenas noches Pepe y Mila Tiqueros por esa cantidad de malagradecidos envidiosos llegamos a la desgracia que gobierna Cuba y así mismo están haciendo aquí y luego vienen los llantos una gran dosis de lo que ha pasado en Cuba y todavía está perenne es la envidia aquí podríamos hacer por ejemplo quien no quien recuerda lo que pasó con aquella operación que fue Pitirre en el alambre que fue aquella operación contra los mercados libres campesinos que es lo que le estaban matando alambre a la gente y dijeron que los precios estaban caros que los intermediarios y hubo gente que se alegró y preferió entonces seguir pasando hambre por cuenta que estaban ganando dinero deja que la gente gane dinero ahí está la envidia yo tengo que saber ese programa como la envidia ha sido una cosa terrible en esta historia de Cuba gracias Carlos Carlos vuelve y dice Pepe que hubo un programa amigo mío así me contaba mi abuelita que vivió el machadato y siempre lo mismo que fue un buen presidente es sinónimo Carlos tu abuelita tenía que haberlo pasado que fue sinónimo que por la crisis se decía que el hambre el machadato el hambre que hubo con el machadato eso se comenta le tocó una crisis terrible bueno de la crisis iba a salir el hombre estaba trabajando para salir de la crisis Carlos Mesa Pepe y lo peor es que como te discuten y te dicen que estás loco y hasta se ponen bravos que no te mueran de milagro bueno imagínese gracias Carlos Yasmin me muero con la historia del bunetillo del burro Armando Hart ya tú la viste ya eso fue delante de mí sabes lo vi yo en mi cara ay Dios mío muy de acuerdo con usted comenta Niki es nuestra herencia hispana lo he pensado y comentado con los más cercanos si tenemos en la sangre eso lo tenemos ok muchas virtudes y muchas cosas que son así Ángel Rodríguez Patria y Vida abajo del comunismo tienes toda la razón comenta Rodríguez a ver ahora que otro comentario bueno parece que estamos llegando al final no se trabó el resto lo ecuona otro gran cubano y furibundo anticomunista comenta quien fuera tan grande que los comunistas han podido cancelar en la cultura cubana de hecho uno de los pocos que ha sobrevivido yo tuve que hacer acá yo lo hice en la radio traer la lectura del testamento que es lo más fuerte que hay en el mundo que por eso él no está enterrado en Cuba y ahora ha dicho que que aún después de su muerte muere Fidel Castro y queda alguien le dice camarilla que sus restos nos regresen a Cuba tremendo le pone por eso es que no por ejemplo tienen el concurso a Adolfo Guzmán que habría de llamarse le cuona la figura más grande de la música cubana es le cuona bueno Alfredo Enrique Guerra Fuentes la corriente comunista llevó el peso para la propaganda y la creación de las condiciones que facilitan la revuelta y provocar la caída de Machado comenta Alfredo Enrique Guerra Fuentes José Haile y Hortensia Pepe Mil saludos y bendiciones gracias excelentes programas aprendiendo gracias José Solar Habanero prohibido ahí está proscripto el guerrillero patético Pepe tomando notas en horas de trabajo como hay contenido son unos maestros de historia gracias Solar Habanero Luis Carlos Espinosa hola Pepe saludos desde Cuba caray cuánto me alegra que estén mirando desde Cuba un abrazo tú no sabes cuánto lo aprecio Galia también acaba de hacer en este momento un super chat que dice gracias Pepe Mila Tigueros por esta clase de historia excelentes programas abajo de la dictadura Cuba ha estado fallido patria y vida gracias Galia Daniel Dachel Dachel Sayas también acaba de hacer un super ticket gracias Dachel se te agradece mucho agradezco mucho agradezco mucho gracias señores y señoras señoras y señores por este programa dedicado aquí gracias por los super stickers los super chats los bepa los cachaps gracias por seguirme en este programa y por aguantar las peroratas acá gracias porque continúen suscribiéndose siempre que lo hagan por favor presiona la campanilla para que les avise cuando estemos a las 8 de la noche en vivo que es la hora de Miami que es donde este programa se origina y otra cosa bueno den like que dicen que es importante para la protección del programa y corran la voz que el programa existe así que nada mañana veremos con que nuevo programa venimos por acá a ver si tenemos algo que sea para refrescar muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bye bye chau